Domingo 11 de Marzo Bueno, bienvenido, Jorge Jordani, que tenía varios años que no venía por La Habana Erika Faría, Ricardo Menéndez, Isis Ochoa Cañizales Nicolás, tiene aquí varios días Mi querida Yadira Córdoba, Rafaelón Mitro Rafael Ramírez y el señor General Patriota Rangel Silva Bienvenido, compañeros, Teresita, Ornella Ferreira Teniente Escalona, que ha visto todas las películas del mundo en estos días Y ha leído muchos libros también, ¿no? En este cautiverio que tiene aquí Escalona Rosita Virginia, mi ayudanta de gala Bueno, entonces aquí está la página ¿Cómo se llama? La portada del correo Este es el mejor periódico del mundo Me perdonen todos los periódicos de este mundo Pero para mí, es mi opinión Hawa llamó a los revolucionarios a no caer en provocaciones Unas buenas movilizaciones ha habido, Nicolás, ¿no? Impresionante Me han sorprendido porque no estamos todavía en campaña Estas son movilizaciones de apoyo De apoyo que yo agradezco muchísimo a todo el pueblo venezolano Y ayer fue una marcha de la juventud Yo les mandé ayer como 40 tutors No sé cuántos Y algunos los leen, otros no los leen Bueno, y... La feria del libro Mira, estuve viendo a Biglietti Daniel Biglietti a desalambrar Uruguay, invitado especial Bien merecido A casa llena El gobierno nacional distribuyó ayer más de 2 1.500 toneladas de alimento en todo el país En 7 entidades, incluido el Distrito Capital Se entregaron electrodomésticos del programa Mi Casa Bien equipada Todo eso va bien Todo eso va muy bien Y eso es el socialismo El socialismo, fíjate Vaya, Nicolás, vas agarrando ahí, por favor Aprovechando los días Y las horas de la convalescencia, ¿no? Isván Mesaro ¿Cómo estará Isván? Salúdamelo Salúdamelo Dile que le mando muchos abrazos Tú sabes que mi nieto, el gallito Él me manda mensajes Y hoy me llegó un mensaje Con su mamá Y me dice Dile a mi abuelo que lo quiero mucho Que me mande muchos besos Él no es que manda Sino que me mande muchos besos Y que pronto lo voy a ver Y andan con pinchado Con el karateka Tengan cuidado con el karateka El karateka ya va a pasar de cinta Cinta amarilla, blanca, no sé qué Iba a pasar un examen Me dijo ayer Con mis nietos que andan por ahí Mis hijas, mis hijos Bueno Más allá del capital Hacia una teoría de la transición Nunca antes Más oportuno estuvo un trabajo Hecho con tanta pasión Y tanto tiempo Y tanto amor como este De nuestro amigo Iván Mesaro Yo sigo recomendando El estudio El análisis ¿No? Científico Esto es pura ciencia Compadre Esto es pura ciencia Estoy recomenzando a leerlo Estoy recomenzando Recomenzando Recomendé a Fidel Que vino ayer por ahí Fidel tiene este libro Por supuesto se lo mandó a Iván Claro Él se reunió con Fidel ¿No? ¿Ve? Entonces Fíjate lo que dice aquí Mesaros ¿Ve? Es necesario por igual Formular con claridad La alternativa positiva Que podría tomar cuerpo En un movimiento socialista Radicalmente reconstituido Esto fue escrito en Mil Novecientos En noviembre De mil novecientos Noventa y cinco Él pasó claro Varios años escribiendo Este monumento Esta obra monumental ¿No? Y él dice aquí Porque la factibilidad Del éxito Oído Porque la factibilidad Del éxito Guarda Una relación De dependencia Vital Con el objetivo Elegido De la acción Transformadora Si lo definimos Como ir Positivamente Más allá Del capital Y no simplemente Como el derrocamiento Del capitalismo Por lo menos De las dolorosas Lecciones Del derrumbe Del llamado Entre comillas Socialismo Realmente existente Nos debería quedar Bien claro esto Fue prisionero A través de su historia De determinaciones Negativas Y ahí viene Toda esta maravilla Es un libro Maravilloso Maravilloso El capítulo uno Se llama Rompiendo el conjuro Del capital Permanente Universal Una frase De Hegel ¿No? El segundo El segundo punto De ese capítulo De la parte uno El capítulo dos El orden de la reproducción Metabólica Social del capital Capítulo tres De la parte uno Soluciones a la Incontrolabilidad del capital Desde la perspectiva Del capital Causalidad Tiempo Y formas de mediación La activación De los límites Absolutos del capital Aquí andamos ahorita Creo yo Sobre todo en estos últimos años Vean cómo está Europa Estados Unidos El mundo La parte dos El legado histórico De la crítica socialista El desafío De las mediaciones Materiales Institucionales En la órbita De la revolución rusa Y por ahí se va Con una crítica Muy a fondo De lo que fue La revolución rusa Y luego las desviaciones ¿No? De la revolución Socialista El legado histórico El proyecto inconcluso De Marx Y él agrega Una serie de elementos Pero muy muy actuales Parte tres La crisis estructural Del sistema del capital ¿Ve? Aquí está por ejemplo Hay capítulos Como la producción De riqueza Y la riqueza De la producción La tasa de utilización Decreciente Bajo el capitalismo La tasa de utilización Decreciente Y el estado capitalista Las formas cambiantes Del dominio del capital Actualidad histórica De la ofensiva socialista El sistema comunal Capítulo 19 De la parte 3 Este me lo he bebido yo No sé cuántas veces Y no sé cuántas ideas Y experiencias Que están en marcha Hemos sacado de aquí El sistema comunal Y la ley del valor La línea de menor resistencia Y la alternativa socialista ¿Te acuerdas De las discusiones Que dábamos Ya en el orden político Por dónde atacar La línea de menor resistencia ¿Eh? O no O la otra Mito y realidad Del mercado Parte cuatro Ensayo sobre temas relacionados La necesidad Del control social Poder político Y disensión En las sociedades Post revolucionarias La división Del trabajo Y el estado Post capitalista La presente crisis Y al final Notas Socialismo Hoy día La mercadificación Entre comillas De las sociedades Post revolucionarias Algunas límites Algunos Algunas Límites E incompatibilidades Y conclusiones Seguimos leyendo después ¿Verdad? Porque tenemos un pase En este programa Este encuentro de amigos En La Habana Aquí en esta Capital Esta república heroica Saludamos a Fidel Desde aquí A Raúl Al pueblo cubano Muchas gracias Por todo su apoyo Camaradas Y al pueblo venezolano Desde el corazón Muchas gracias Muchas gracias Bueno vamos directo Nicolás Vamos directo a un pase Porque se hace ya tarde Y tenemos a Elías Agua Hace ratito hablé con él Por teléfono Vía satélite Nos vamos pues Para portuguesas Sabanas de Ospino Ahí nació Maizanta Por esa sabana Por ahí hay una obra De tanta Que estamos construyendo Más adelante hablaremos De algunas cuentas Que he firmado anoche Esta mañana Obras son amores Si obras son amores Amores son Obras Si A es igual a B B es igual a A Esa es la ley de la La ley de que Como se llama esa ley Jorge Te olvido La matemática Matemática Gaby sacó 20 En matemática Mi nieta Así me dijo ayer Y Rosine sacó 19 Están empatadas Bueno Entonces Obras son amores Y amores son obras Y ese es el objeto central Del socialismo Hablando del socialismo Obras para el pueblo Que van llenas de amor Cargadas de amor Para darle más vida 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 Y vida Y vida A un pueblo A todo un pueblo Bien Entonces Allá En el sector La costa Parroquia La estación Municipio Ospino Portuguesa Está brotando Ya hay una primera parte Funcionando Una unidad de propiedad Social agropecuaria Que se llama General Rafael Urdaneta Allá está Elías Agua El vicepresidente Nuestro querido compañero El querido compañero Gobernador Wilmar Castro Soteldo El gobernador de Varina También Nuestro querido compañero Y hermano Adán Chávez Ahí están Carlos Chepi El embajador de Argentina En Venezuela Un aplauso para Argentina Para Cristina Y el pueblo argentino El alcalde Del municipio Ospino Jeremías Colmenares Bueno Entonces le damos el pase Pues a los compañeros Y compañeras allá En Ospino La tierra natal Del último hombre a caballo Adelante Elías Para adelante Comandante Aquí es Ospino De Maizanta Para adelante Comandante Bueno Hemos estado Comandante presidente Hoy en portuguesa Quiero informarle Que hubo una impresionante Manifestación En Acarigua De solidaridad Con usted Con la revolución bolivariana El chavismo Está En la calle Por todo el país Y no lo para nadie Pero bueno Aquí estamos Empeñados Como usted nos lo ha Orientado A impulsar La agricultura nacional Con el apoyo De Cuba De Argentina Ya usted saludó Al embajador Carlos Chepi También está Compañero Rogelio Que es vicepresidente De la empresa Mixta Avicola del Alba Está la compañera Presidenta Maribel De la empresa Mixta El observo De los trabajadores Roger Y todos los compañeros Y compañeras Trabajadores De esta importante obra Como usted conoce Presidente Uno de los esfuerzos Importantes Que ha hecho La revolución bolivariana Ha sido El incremento Del consumo De los venezolanos Nosotros ya Estamos llegando A casi 45 kilogramos Por persona Per cápita De consumo De carne De pollo Cuando hace apenas 13 años No alcanzábamos Ni el 22% Ni los 22 kilos Perdón Los 22 kilos Gramos Por persona Por año Este incremento Del consumo Gracias a la revolución Bolivariana Requiere un esfuerzo De incremento De la producción Que también Lo hemos hecho Hasta ahora Con el sector privado Pero que todavía No alcanza Esa demanda De consumo Que hoy Gracias a Dios Y a la revolución Tiene nuestro pueblo Alimentarse con carne De pollo Y con huevos El beneficio De pollo En Venezuela En estos últimos 13 años Presidente Se ha incrementado En 122% De 523 mil toneladas Que se producían En 1998 En el 2011 Llegamos a producir Un millón 164 mil toneladas Y este año Vamos a incrementar Esa producción En unas 200 mil toneladas Más Pero la meta Es llegar En los próximos Dos años A un millón 500 mil toneladas Y estos esfuerzos Que usted está viendo Son parte De ese plan Para incrementar Y alcanzar El consumo Que hoy Tiene nuestro pueblo Vamos a ir caminando Compañero Hacia la entrada De uno de los galpones Estamos en un módulo Comandante presidente Que consta De 8 galpones Pero son 3 módulos Como este Lo que estamos construyendo Este es el primero Que ya está Operativo Con 8 galpones 4 ya con crías Y 4 próximamente Por incorporarse En los próximos días Las crías Es un sistema Que tiene Los hilos Que tiene Los galpones Climatizados No podemos entrar Por condiciones De bioseguridad Pero tenemos Una cámara adentro Que le puedo ir mostrando A usted Y a todo el país Y a toda nuestra América La cría de pollos Allá adentro De manera que Comandante presidente Le damos el pase Para que usted Nos haga la pregunta Que tenga bien Estamos en la entrada Ya de uno de los módulos De los galpones De producción Vamos a entrar Aquí con los compañeros Trabajadores Allá que tenemos Que ponernos La Aquí es rígido La bioseguridad Aquí tenemos Pollos Como los que estamos Criando Son pollos Que además Vienen los pollitos De una unidad De producción Que ya tenemos De producción De pollos Para cría En el socorro Estado Huárico Y estos pollos Van a un matadero De la OXA Que tenemos En Guido Estado Carabó Pero ya estamos Aquí Construyendo Un gran matadero Industrial De pollos Aquí mismo En la Caribe Presidente Es todo La articulación De toda la cadena Es importante destacar Que esta tecnología Es totalmente argentina La hemos logrado En el marco Del convenio De cooperación Con La hermana República Argentina Con una empresa Argentina Con los recursos Provenientes Del fondo Del gasoil Aquí nos estamos Trabando El proyecto vivo Y luego el proyecto Que nos comemos En cada una De nuestras casas Comandante Presidente Adelante Que bonito Que maravilla Que maravilla Bueno Esa es La Venezuela Nueva Que esta brotando También estoy Releyendo El libro Que me obsequiaste De Asdrúbal Baptista El capitalismo Rentístico Pero sobre todo Ahora yo veo Que le esta enfocando Acerca de Como buscar Una transición Le esta abonando Hacia una transición Al posrentismo No solo A un modelo No capitalista Sino también No rentístico Más allá del rentismo Y esto es ¿Verdad Jorge? Esto es Es decir Transformar Bueno El ingreso petrolero En desarrollo integral Y estamos colocando El acento fundamental En las necesidades Básicas de la población La alimentación Fidel no deja de hablar Todos los días de eso Cada vez que viene por ahí Es alimentación Chávez La alimentación Y estaba diciéndome Venezuela tiene tantos millones De hectáreas Y tal Y fíjate Para darle alimento Me dice No solo a su propio pueblo Sino a A media América Latina Y es verdad Y Colombia igual Ahora que vino El presidente Santos Estuvimos hablando De ese punto con Santos Con Raúl Sobre la alimentación La producción de alimentos Argentina Brasil Ni se diga Bueno saludamos A Rogelio García Ahí está Cuba Venezuela Argentina La cooperación Internacional De una república Independiente Venezuela independiente Es lo más Que tenemos que cuidar Para poder continuar Bueno Construyendo este Este sistema De relaciones internacionales Que están orientadas Todas A la satisfacción De las necesidades De nuestro pueblo En función De los intereses Conjuntos Con nuestros hermanos Países de América Latina Y el Caribe Este es un ejemplo Clarito Ahí está Cuba Saludamos a Rogelio García Vicepresidente De la empresa mixta Avícola del Alba Es compañero Cubano Roger Aguilar Coordinador De la unidad De propiedad social Allí en Ospino Maribel Zambrano Presidenta De la empresa mixta Avícola del Alba Henry Silva Presidente De la corporación Venezolana De alimentos Imagínate lo que decía Elías Jorge El incremento Del consumo De carne De pollo Ha sido De más de 100% En estos últimos años Y ese consumo Va a seguir Incrementándose Va Y algún día Venezuela Estará Estaremos En capacidad De exportar Alimentos Como ya estamos Exportando Algunos rubros Muy modestamente No solo petróleo La siembra Del petróleo La siembra Del petróleo Estos son Tres núcleos Ocho galpones Cada núcleo Pollos de engorde Ya los vimos 24 galpones El primer núcleo Está ya culminado Lo estamos viendo Ocho galpones Cuatro están Operativos Para la cría De 83.921 Pollos de engorde Los dos Restantes núcleos 16 galpones Están en construcción Tecnología argentina Ambiente controlado Alimentación automatizada Y nos ayuda La empresa argentina Jalperín Con una gran Gran experiencia Y esto es producto Del convenio A Rafael Yo no sé por qué Todavía Algunos En Venezuela Algunos señores Siguen diciendo Que Venezuela Está regalándole El petróleo A Argentina A China Bueno Está bien Sigan con su locura Esto es mecanismo De compensación Nosotros enviamos Para allá Sobre todo Dísel Y sobre todo Especialmente En los tiempos De la cosecha Donde Bueno El consumo Se incrementa Mucho en Argentina Y luego Ellos nos pagan Nos cancelan Pues Una parte En dinero Pero otra parte En tecnología Como esta Implementos Equipamiento Etcétera Es una Nueva Forma Libre Independiente De relaciones Internacionales Nicolás De cooperación De complementación Bueno Elías Está bien Mira no hay mucho tiempo Vamos a darle la palabra Al embajador de Argentina En Venezuela El compañero Carlos Chepi Que nos haga algún comentario Carlos Embajador Adelante Presidente Muchísimas gracias Primero Verlo bien Es una gran alegría Para todos Así que Hoy a la mañana También me comuniqué Con mi país Y le mando Muchos saludos A la Presidenta Que yo sé Que sigue en contacto Permanente Con usted Y Los comentarios Hace un rato Elías Y el gobernador Y Adán Me invitaron A compartir Una entrega De subsidios Y de créditos A productores De aquí de Venezuela Y lo que Les comenté En ese momento Que esto empezó Hace mucho tiempo Como usted bien decía recién Trabajo de cooperación técnica En ese momento Yo estaba en el INTA Me tocó venir Muchas veces Vamos a seguir trabajando Como todos estos años Está seguramente Usted teniendo Para la firma Algunos nuevos acuerdos De cooperación De capacitación Tanto del INTA Como del INTI A través de los ministerios De industria Y de agricultura Y en este sentido Creo que Lo que uno empieza A recorrer Y a ver En Venezuela Es que La siembra del petróleo Que usted siempre premonía Bueno Se está haciendo Y esto es un ejemplo Claro Así que Bueno Muy contentos Y esperando Seguir trabajando En esta Cooperación Y en esta Nueva Y mayor integración Que nuestros pueblos Necesitan Así que Muy muy contentos De poder estar aquí Y agradecerles A los compañeros Y a usted en particular Muchas gracias Bien Muchas gracias Señor embajador Amigo Carlos 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 por cierto Es un experto En agricultura Estuvo varios años Al frente del Instituto Tecnología Agrícola Y luego secretario De agricultura Con Néstor Y con Cristina Y siempre ha estado Cooperando Pero infinitamente Con nosotros A través de estos institutos Que son parte De la institucionalidad Pues histórica De la potencia Argentina Potencia De todos los puntos De vista Gracias Gracias Chepi Embajador Bueno Mira Algún comentario Jorge Jordani Por favor Algún comentario Ministro Vicepresidente Jordani Vicepresidente Si Venezuela Ha invertido En lo social En los últimos años 500 mil millones De dólares Y eso lo podemos Certificar Céntimo Por céntimo Eso da una capacidad Para el pueblo En términos De servicios Gratuitos De salud De educación Y ahora Con el esfuerzo De la vivienda Y eso se traduce En una mayor demanda Para la alimentación Por lo tanto Es absolutamente Necesario Aumentar la producción Para que el pueblo Venezolano Como usted lo dijo De 22 kilos A 45 Y siga mejorando Su proceso alimenticio Entonces estamos En una fase De transición Como dijo al principio Pero no hay duda Que ya estamos En otra fase En otra fase Del proceso bolivariano Fíjate que hace unas noches Yo le decía a Nicolás Y a Menéndez A Reaza A Elías Por teléfono también Y les encomiendo Lo siguiente Ustedes se van mañana Seguramente a Caracas Y yo debo regresar En los próximos días Con el favor de Dios No debe pasar De esta semana Que comienza hoy Mi retorno físico Pues A Caracas A Venezuela Pero les adelanto esto Creo Jorge Que nosotros Estamos en condiciones Para iniciar Lo que pudiéramos llamar Una segunda Sobremarcha ¿Se acuerdan Aquella sobremarcha? Ahora con más experiencia Porque nosotros estamos Bueno Es un país Mucho más maduro Yo por cierto Quiero felicitar Aprovecho Para felicitar A todo el pueblo Venezolano A nuestro pueblo A nuestra sociedad A las instituciones De la república ¿Por qué? Porque Se está demostrando Una vez más La gran madurez Política Social ¿No? El gran El gran optimismo Que bueno Que inunda Las calles Y las ciudades De Venezuela Es un país Oye Que distinta Es la Venezuela De hoy A la Venezuela De hace 20 años atrás De hace 10 años atrás Incluso Ya nosotros En el gobierno Era un país Desestabilizado Era un país ¿Cómo se llama? En tembleque No es una palabra Muy criollita ¿No? Tembleque En clenque Era un país Que con un soplo Se desestabilizaba A veces con cuatro rumores O con un rumor Lo desestabilizaban Ahora no Ponen a rodar rumores Que si la banca Que la gente tranquila Tratan de magnificar Cualquier evento Cualquier evento Uno o el otro Más allá Para tratar de generar Angustia colectiva Miedo colectivo Bueno Se estrellan Contra un pueblo Que ha venido madurando Que ha venido además Convirtiéndose En un pueblo sabio Mire yo desde aquí ahora Veo Veo los rostros Veo lo que la gente habla Lo que la gente dice Mujeres Hombres Jóvenes Hasta los niños Pues ¿Cómo se expresan? Con qué alegría Con qué pasión Con qué seguridad En sí mismo Es un pueblo seguro De sí mismo Una república segura De sí misma ¿Ve? Decía esto porque Estamos en condiciones Sociales Políticas Económicas La experiencia Que hemos acumulado Jorge Para Yo les ruego Que vayan planificando En las próximas horas Los próximos días Una sobremarcha Dos Para acelerar Acelerar Sin esperar El comienzo Del próximo periodo Ya nos acercamos ¿No Nicolás? ¿Cuánto nos falta ya Para el 7 de octubre? Menos de 7 meses Menos de 7 meses Para la gran victoria Del 7 de octubre Eso será memorable Victoria memorable Bueno Elías Elías estaba dando Por ahí una Una proclama Yo creo que Elías Repitió la proclama De Bolívar No sé en qué momento Fue que dijo Bolívar Preparaos Al combate Con Ferran Al Silva Y a la Y a la victoria Que lleváis en las puntas De vuestras lances De vuestras bayonetas ¿No? Como que fue Los potreritos Marrereños Cuando las que seras Del medio Me parece Si mal no recuerdo Bueno Entonces Preparemos Una sobremarcha Porque es lo que tú decías ¿Ves? Estos proyectos Por ejemplo Que si hay 3 galpones Pero hay 4 más En construcción Ah Pero a lo mejor Tanto la empresa argentina Como la empresa mixta Avícola del Alba Los trabajadores Y trabajadoras de Ospino Los consejos comunales Terreno disponible A lo mejor En vez de 8 galpones Ponemos 4 más Aceleramos Porque estamos en condiciones De hacerlo Y eso podemos Aplicarlo en muchos Muchos otros proyectos De esos que están sólidos Pues He firmado He aprobado Hablando de la agricultura Y la sobremarcha Pues He aprobado esta cuenta Que mandó Elías Asignando 216.9 millones De bolívares Del fondo Del fondo Zamora no Sino De la gran Venezuela Del fondo De la gran misión Agro Venezuela Donde todavía tenemos Algunos recursos Para Este es un ejemplo ¿Ves? Acelerar La conclusión De la siguiente obra Leo rapidito Planta de acondicionamiento Y almacenamiento De cereales 6.000 toneladas De almacenaje Ubicado En Florentino Allá en Barina Dos Plantas Plantas de alimentos Balanceados Para animales Capacidad 10 toneladas Por hora Florentino Allá en Barina Eso sigue ampliándose Potenciándose El injerto No te olvides Elías No lo olviden El injerto El injerto Socialista Que lo explica Muy bien Mesaro Refiriéndose Por cierto A las memorias De quien De 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 las memorias De De Él toma un ejemplo Ahí De 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 Y Y habla del Injerto El injerto No lo olvidéis Mis queridos compañeros Y compañeras ¿Ves? Tercero Para este último 16 millones Para el tercero Producción de semillas De alta calidad En una biofábrica De yuca Un millón de plántulas Al año Zona industrial El Tigre Anzoategui 5.3 millones Cuatro Plantas de alimentos Balanceados para animales Ubicados en el complejo Agroindustrial Eulalia Ramos Sánchez En el Tigre 16.8 millones Cinco Plantas procesadoras De alimentos infantiles Capacidad Una tonelada por hora Ubicada en Barina 5.3 millones Sexto Plantas de bebidas Saborizadas de soya Capacidad Dos mil litros por hora Bebidas de soya Caicara de Maturín Monaga 16.8 millones Aprobados Siete Centro de acopio Municipio Eres Bolívar 9.3 millones Ocho Plantas de harina De yuca Estado Mérida 5.3 millones Nueve Plantas procesadoras De leche El anís Cuatro mil litros por hora Cuatro mil quinientos En el sector El anís Municipio Sucre Estado Mérida 16.8 millones Y décimo Plantas de acondicionamiento De cereales Socopó Estado Si lo Socopó Municipio Antonio José Sucre Tengo una duda Aquí dice Estado Mérida Pero Socopó No es Estado Mérida A menos que haya otro Socopó Pero tengo aquí Dice Mérida Pongo una interrogante Y verificamos 7 millones De bolívares Resumen 216 millones Punto 9 Bolívares Elías Del Fondo Gran Misión Agro Venezuela Te doy Esa buena noticia Adelante Para despedir el pase Gracias Gracias Comandante Presidente Y efectivamente La proclama Fue En los Petroleritos Marrereños Después de la De la batalla De las caseras del medio Al día siguiente Exactamente En el parto De victoria Que se dio El comandante General Simón Bolívar Nuestro libertador Expresó A sus soldados De Zarenga Mira bueno Finalmente Presidente De decir Que esto Es un esfuerzo Mancomunado De la alcaldía Que nos cedió Estos terrenos Que eran ejidos Municipales Y que fueron Arrendados A los grandes Latifundistas Anteriormente Y ahora La alcaldía Bolivariana Revolucionaria Los está Desafectando Para entregárselos A la revolución Y al pueblo Y con el apoyo También de la inversión Del movimiento De tierra De la gobernación Del estado Portuguesa Y la instalación Bueno De la planta Ya industrial Avícola Con el apoyo De la Argentina Con la asesoría De Cuba La asesoría De Argentina Y el esfuerzo De nuestros trabajadores Y trabajadoras Que están Bastante contentes De poder estar Haciendo este contacto Con usted Finalmente Darle unos datos Precisos Presidente La capacidad Instalada De la planta Cuando esté Totalmente operativa Que va a ser Para el mes de julio Va a ser De 600 mil Pollos Cada 42 días Es decir El ciclo De cría Producción Y salir ya Para matando Dos días Y vamos a poder Producir Cada 42 días 600 mil pollos Para el pueblo Venezolano Para que salgan Empaquetados Así como tienen Los compañeros Trabajadores Y trabajadoras Y con ese Producto Esfuerzo De los trabajadores Y trabajadoras De portuguesa Que va Para la alimentación De nuestro pueblo Para garantizar Que de esos 42 kilos Casi 100% De incremento Del consumo De los venezolanos De kilogramos De pollo Per cápita Se vaya incrementando Y todos los venezolanos Tengamos Derecho al sagrado Derecho a la alimentación Solo posible En una revolución Socialista Dirigida por usted Comandante Por eso lo esperamos Lo esperamos pronto Aquí está el pueblo Desbordado Combatiendo Aquí está nuestra Fuerza Armada Nacional Por aquí están Los oficiales Véngase pronto Que aquí lo esperamos Para la victoria Comandante Para adelante Comandante Para adelante Para adelante Para adelante Comandante Para adelante Para adelante Para adelante Comandante Para adelante Que vamos Para adelante Que vamos May Santa ¿Cómo es que decía May Santa? May Santa Que son bastante Ahora May Santa Vamos para adelante ¿No? May Santa Que son bastante Oye No quería despedir el pase Porque vi a los trabajadores ahí Que están mostrando el pollo Tremendo pollo Nicolás Tú te comes uno de esos Tú te comes uno de esos Completos Tú le metes eso Al sándwich Ese Submarino ¿No? Oye Elías Por favor Perdóneme Te doy el pase de nuevo Para que algunos de los trabajadores Nos hagan una reflexión Un saludo Y nos muestren otra vez Ese tremendo pollo Adelante Buenas tardes Comandante Aquí el pueblo Del municipio Espino Dándole las gracias Por este pase tan importante ¿Verdad? Y esperando su pronto Regreso Acá A nuestro país Vale Como le estamos mostrando Acá Tenemos el núcleo La estación ¿Verdad? Con una totalidad De 24 galpones De las cuales Tenemos productivos 4 galpones Eso a medida De que Los compañeros Que están Entrando acá Se vayan capacitando En cuanto al manejo Del galpón ¿Verdad? Y lleven Todo el proceso Productivo Desde que recibimos El pollo bebé Hasta que He salido Hasta el matadero Como le estamos Viendo acá Ya de una vez Beneficiado ¿Cuánto pesa Compañero? ¿Cuánto pesa Ese Pregunta Nicolás Nicolás ¿Cuánto pesa Ese pollo? A ver Adelante Aproximadamente 2 kilos 20 Y sin hielo Y sin hielo Bueno Nicolás ¿Algún comentario? A ver Sobre el pollo Ese pollo enorme A ver Saludamos Ahora si le pedimos El pase Con un aplauso Y Nicolás Maduro Tiene la palabra Bueno Ese es el resultado De la labor De los trabajadores Desde que llega El pollo bebé Hasta Hasta Ese pollote Ese tronco de pollo Que vemos ahí El resultado De su labor Y luego va también A manos de los trabajadores La familia de los trabajadores Así que es un ciclo natural Que es el ciclo del socialismo De esa fase Que usted Ha venido empujando Con fuerza Y ahí están los resultados Pues Tronco de pollo Tronco de pollo Muy bien Nicolás Bueno Es la cultura del trabajo La cultura del trabajo Eso es Base fundamental Para el nuevo modelo El socialismo Bueno Bueno Sobre marcha pues Avancemos Avancemos Y avancemos En el trabajo Como decía Simón Bolívar Eh Paciencia Y más paciencia Constancia Y más constancia Trabajo Y más trabajo Para tener patria En algún documento De Bolívar Bueno Saludamos A la fuerza armada También desde aquí Siempre ahí Con los trabajadores Con el pueblo Eh Y felicitamos pues Al general Arangel Y lamentamos mucho Por cierto Debo hacer el comentario Porque anoche Estuve hasta tarde Llamando ya A los jefes militares En la frontera Sobre todo Lamentablemente ayer Eh Fueron Fueron asesinados Dos compañeros Jóvenes El primer teniente Jackson Ruiz Niño Y el sargento segundo Nelson Gómez Ortega Del batallón De infantería Ricaurte Allá en Rubio Acantonado en Rubio Vaya nuestro sentimiento Nuestro pesar A sus padres Madres Esposas Eh Ambos dejan hijos Por supuesto hijos pequeños Y ahora bueno Es nuestra familia Como siempre Rangel Silva A encargarnos de esa familia Con mucho pesar Me enteré Anoche Ayer ya Anocheciendo De esta noticia Estuve conversando con Rangel Estuve conversando con los jefes Militares Y bien Esa frontera Tan llena de No De hechos Y de grupos Violentos Dios mío Que en paz Descansen estos Jóvenes soldados Vamos a rendirles Los honores correspondientes Y a ascenderlos En condición de postmortem Y que vivan para siempre En las luchas Y en las victorias De nuestro pueblo Teniente Joven teniente Joven sargento Bien Hace poco estaba yo Cantando el himno al ejército Amanecí cantando el himno al ejército El himno al ejército Venezolano es un himno Es un himno Como todos los himnos militares Pero ese Es un himno Es un himno popular Adelante marchemos valientes Pero viene la primera estrofa Que dice Nuestra sangre Es la sabia Del pueblo Y en el pueblo Se plasma En canción Es la rosa Más pura Del viento Que en la historia Da brillo A la acción El ejército Venezolano Nació ¿De dónde? Del pueblo Es pueblo Una vez dijo Simón Bolívar El ejército Es el pueblo Que puede Fíjate En su momento Que concepto del poder ¿No? Era el pueblo armado Era el pueblo que podía El ejército El ejército es el pueblo que puede En su momento Hoy el pueblo puede Y es el concepto Nietzscheano ¿Tú que eres filósofo? No Mi querido Menéndez Nietzscheano La voluntad de la voluntad El poderío El poderío La república Con poder o sin poder Poder caminar o no Poder trotar o no Poder pensar por sí mismo o no Poder vivir o no El poder El concepto del poder De Nietzsche Es un concepto fenomenal Maravilloso La voluntad de vida No puede ir acompañada Sino De la voluntad de poder Del mismo poder vivir Del mismo poder vivir Y por cierto Le Reitero Le repito Que En estas circunstancias Que estoy viviendo Bueno Esa voluntad de vivir Lo que hace Fortalecerse Como dijo Galeano Por allá Y como dijo Bolívar Somos Hombres de las dificultades Somos los hijos de Bolívar Y debo por cierto Aquí tengo un resumen Que iba a comentar Hoy estamos En el decimotercer día Del postoperatorio Con parámetros vitales Totalmente normales Buen estado general de salud Sin ninguna Complicación De ningún tipo Gracias a Dios Con buena cicatrización Seguimiento Por supuesto diario Rehabilitación Caminata Forma progresiva Acelerando Un poco el paso Exámenes Complementarios Que se han realizado Confirman Y siguen confirmando La favorable evolución clínica Que sigo presentando Y bueno En las próximas semanas Iniciaremos La fase Ya anunciada De Radioterapia Entonces Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a todos los santos Mira ese José Gregorio Que me regalaron Que maravilla Despedimos el paso ¿Verdad Terecita? Si Ese es un Un gran Pintor cubano Llamado Valdés Dussel Valdés Dussel Valdés Piñeiro De Pinar del Río Él ha pintado No sé Ha pintado No sé cuántos rostros Y entonces Ahora pintó Este José Gregorio Me lo mandó A través de Nicolás ¿No Nicolás? Si Es una obra Pero mira Que maravilla Mira que tamaño Y que expresión El Santo del Pueblo Gracias Valdés Dussel Valdés ¿Ah? El rostro Mira Fíjense los detalles Del rostro De Los barrios De Caracas El pueblo Pues ahí están El rostro de José Gregorio Toma los cerros Mira ve Fíjate Hay que ver los detalles El cuadro Uno no se cansa De mirarlo Mira Mira la La corbata La camisa Bueno Las selvas Y es José Gregorio Hernández Y su mirada de santo Santo del pueblo Doctor de los pueblos Bueno Que nos ayude En la curación plena De todos De todos y de todas También me mandaron Otro Otro cuadrito Me han mandado Cuantas cosas Un Un gran pintor cubano Mariano Rodríguez Aquel Bolívar Ese es un Bolívar Mira Ese es un El pintor de los gallos Mariano Rodríguez Maestro de pintura Uno de los más grandes Pintores cubanos Del siglo Del siglo XX Este regalo Me lo envía Gabriel Navarrete Gracias compañero Y Armando Hart Dávalos El gran Cubano Armando Hart Y me lo mandan Deseándome salud Fuerza Tranquilidad espiritual Y vencimiento De todas las dificultades Poeta Perdón El artista plástico cubano Mariano Rodríguez El autor Tiene unos cuadros bellísimos Enfocaron el Bolívar Ese es un Bolívar Es un Bolívar Pintado por allá Por los años 80 Mira Que vida tiene ese rostro No El se especializó Entre otras cosas Este pintor Mariano En los gallos Tiene unos gallos Unas pinturas de gallos Hermosísimas Así que ese es El gallo Bolívar El gallo Bolívar De Mariano Mariano Rodríguez Bueno Entonces Ya leímos por aquí Leímos por allá Leímos por acá Mientras preparamos El segundo pase Sigo anunciando aquí Jordani Es bueno que se lleven Copias de esto No Nicolás Tú te encargas Se me queda una copia Aquí en mi archivo He aprobado La adscripción De la Academia De Ciencias Agrícolas De Venezuela La escuela que está ya en Barina En el pie de monte Muy cerca de Florentino La he decidido Transferirla Al Ministerio De Ciencia y Tecnología ¿Ve? Cambio de adscripción Sobre todo para Para el injerto Aquí le coloqué Mira Jorge Arreaza Escuela de Injertos Escuela para el Socialismo Póngale aquí Jorge Arreaza ¿Dónde? Escuela de Injertos Todo eso tiene que ser injerto Jordani Desde la más pequeña experiencia Que si hay una fabriquita Para 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 de bloques Que hace Cinco bloques por día Bueno Injertos socialistas Y no solo lo productivo Lo social Lo político El injerto Hay que primero consolidarlo Obviamente Y luego multiplicarlo El injerto Además Anuncio Que he aprobado Nuevos recursos Financieros Para inversiones En los siguientes Centrales azucareros Para seguir Acelerando Incrementando la producción Central Cariaco Déjame leerlo Más adelante Que está más especificado Aquí está Son Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho centrales azucareros Santa Elena Se aprobó En el total Son setecientos veinticinco millones De bolívares Jordani Central Santa Elena Centro veinticinco millones Centro veinticinco millones Central Santa Clara Noventa y un punto tres millones Central Venezuela Setenta millones Casta Ochenta y nueve millones Sucre Ciento treinta y cuatro millones Pio Tamayo Ochenta y tres millones Trujillo Sesenta y seis punto cinco millones Y Cariaco Sesenta y cinco coma un millones Total repito Setecientos veinticinco punto un millones Que lo vamos a sacar del Fonden, Jorge A crédito Estos son créditos Para ser cancelados Por supuesto En un plazo De diez años Diez años Y en condiciones Ah, mira Qué bueno que lo mire Porque no le puse aquí esto La flechita Aprobado Ocho centrales azucareros Saludo a todos los trabajadores De Nuestras empresas azucareras Y estoy seguro que asumirán esto Con mucha disciplina Rigurosidad Para incrementar la eficiencia La producción Las cifras de inflación Fueron muy buenas Yo te vi que estabas explicándolo Pero qué buenas te quedaron Esas explicaciones Y las láminas Porque ya no son aquellas ¿Te acuerdas que yo criticaba mucho Las láminas chiquiticas? Unas chiquiticas que son de computadora Ajá Ustedes ahora hacen unas grandotas Ah, Jorge Comentarios sobre la inflación Estoy de acuerdo Le daba No fíjese 1.1 fue la inflación La tasa de inflación En febrero Y el acumulado Enero-febrero Son 2.6 La meta está entre 20 y 22% Este año Yo creo que comenzamos Con buen pie Y en parte Todo este reforzamiento De las medidas Que usted está tomando En la parte agrícola Pues fíjese presidente El mayor componente De la tasa de inflación Es de los alimentos Y casi un 34% Y después restaurantes y hoteles Que tienen una parte En los alimentos Casi un 10% O sea que Pongamos 45% Tiene una incidencia En los alimentos Si la gente tiene ingresos Tiene gratuidad De la enseñanza De la salud En términos de la vivienda Come Y exige Y por eso hay que aumentar La oferta presidente O sea Todas estas medidas Creo que van En esa dirección Y aumentando la oferta Pues a través De la producción Y luchando Contra la especulación Porque ese es uno De los factores Estructurales Que es parte Del modelo rentístico Pues Del modelo rentístico Petrolero Y el modelo capitalista Altamente dependiente ¿Cómo se llama? Y muy atrasado El modelo capitalista Venezolano Nunca Lo puedes comparar Con el modelo capitalista De cualquier país De América Latina O del mundo Pues Donde hubo un desarrollo Productivo Capitalista En Venezuela no lo hubo El petróleo nada más El rentismo Capitalista Terrible 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 Ahora fíjate Por cierto Que hablando De la agricultura Aquí estoy Ya he aprobado Anoche me estudié esto Te iba a llamar Pero ya era un poco tarde Los criterios Para el diseño Del bono agrícola Para el fondo Zamora Esto va a ser Muy importante Aquí está Primero He aprobado Monto de la emisión 10 mil millones de bolívares De bono agrícola Oído al tambor Esto se hará En las próximas semanas En varias etapas ¿No? Tasa de interés 70% De la tasa agrícola Esto da como 9% 9% Seguro que da 9% Espérate un momentito Ajá Aproximadamente 13 Correcto 13 Y le sacamos El 70% Da 9.1 Esto solo es posible En socialismo Hay que recordar Cuando todo esto Estaba en manos De la banca privada No había crédito Para la agricultura Y si te daban un crédito Te descontaban Más de la mitad Por adelantado Con unos intereses Prohibitivos Un país así Estaba arruinado Era un país En clenque Lo que teníamos Un capitalismo En clenque Atrasado Ahora vamos convirtiendo Venezuela Paso a paso En una potencia Para allá es que vamos Por eso Yo decía Y lo vuelvo a insistir Lo que hemos logrado Hasta ahora No es pero Nada ni comparable Con todo lo que hemos logrado En estos 10 años pasados 13 años Pero es redondeando Una década pues No es pero para nada comparable Con lo que Vamos a lograr En estos años Que vienen De esta década La segunda década Del siglo XX Y la tercera Del siglo XXI 10 mil millones Aprobado Para el bono agrícola Tasa de interés 70% De la tasa agrícola Que fija El Banco Central De Venezuela Apruebo Apruebo también El plazo Entre 3 y 5 años Se colocarán 2 mil millones De bolívares Que se vencerán En el 2015 4 mil millones Que se vencerán En el 2016 Y 4 mil millones En el 2017 Mecanismo de colocación He aprobado también Subastas ordinarias Semanales Que comenzarán ¿Cuándo? Ya Correcto Sí porque ya viene El periodo de siembra Esto hay que apurarlo El emisor Fíjense ustedes 7 mil millones De dólares El Fonden Por ahí anda diciendo Alguna gente De la oposición Que van a eliminar El Fonden Bueno Será En ¿Qué república Será esa? En la república De Marte Marte Que se vayan Para Marte Pues A eliminar El Fonden En Marte Porque en Venezuela Nunca lo van a hacer Porque nunca más Van a gobernar Venezuela Bueno Y el Fonden Lo que está haciendo Es fortalecerse Anoche hablé con Claudia La llamé Hablé con ella Para hacerle dos o tres preguntas La Y es la secretaria Del Fondo de Desarrollo Nacional Fonden Y 3 mil millones De bolívares Van a ser emitidos Por Petróleos De Venezuela Vamos a darle un aplauso Por estas instituciones PDVSA Y Fonden Esto es Esto es como garantía Para los créditos Agrícolas Y luego En sexto lugar Apruebo la adscripción Del Fondo Zamora A la Vicepresidencia Ejecutiva De la República Como ente coordinador Del órgano superior De la gran misión Agro Venezuela Esto es para todos ustedes Máximo monitoreo Rumbo al socialismo No olvidemos Todo esto Tiene que ser Impulso al socialismo Y máximo monitoreo Máxima eficiencia También He aprobado Unos recursos Financieros Para la empresa Mixta Socialista Pesquera Industrial Del Alba Rápidamente A crédito Jordani 207.2 millones De bolívares Crédito De fonden Para la empresa Mixta Socialista Pesquera Industrial Del Alba Es una nueva Empresa De pesca Que ya está desplegada Incluso por el Pacífico Es una empresa Mixta Cubano Venezolana Son créditos Que las empresas Irán Bueno Pagándolo Progresivamente Con sus utilidades Pero que no serán Explotando a los pueblos No Precios justos Costos Tenemos el segundo pase Listo La salud La salud Hablando de la salud La salud La salud Bueno Seguimos inaugurando Esto es Barrio Adentro 3 Que es la reconstrucción De hospitales Y Barrio Adentro 4 Son los nuevos hospitales Vamos a dar un pase Para el Estado Bolívar Ciudad Bolívar Angostura Allá está nuestra querida Ministra Eugenia Sader Nuestro querido compañero El gobernador Francisco Rangel Gómez Osvaldo Velázquez Viceministro de Salud El viceministro José España Ana Ginés Morales Secretaria de Salud Del Estado Bolívar Juvenal Villegas Director del hospital Ruiz y Páez Ahí en Ciudad Bolívar La directora De la sala de emergencia Pediátrica Y de adultos Que es lo que estamos Inaugurando Una nueva sala De emergencia Por más que yo se los cuente No hay nada mejor Que las imágenes Y la explicación Que nos van a dar allá En Ciudad Bolívar Adelante Mi querida Eugenia Muy buenas tardes Mi comandante Aquí Desde Ciudad Bolívar Desde el hermoso Hospital Ruiz y Páez Acompañada De la ciudad El del ciudadano Gobernador Y de todo el tren De trabajo El director del hospital La directora de salud La jefe Del departamento De emergencia Y sobre todo Le vamos a enseñar Esta hermosa obra Mi comandante Que son 2.900 metros cuadrados De construcción La emergencia Más grande De todo el país Tanto a nivel Público Como privado Solamente esta emergencia Tiene 62 camas Que ponemos operativas En estos momentos Nos encontramos En la sala De trauma shock Donde ustedes pueden ver La capacidad Que tenemos Estamos acompañados Por el director Del hospital De Barcelona Que vinieron a acompañarnos El director de salud Del estado Enzoate Y el director De salud En Monaga Y todo el tren De enfermería Y el jefe De protección civil Quienes son los usuarios De estos centros Donde se salvarán Grandes vidas 2.900 metros cuadrados 62 camas De construcción En las cuales Tenemos tanto La emergencia De adultos Como la emergencia Pediátrica Y vamos a hacerle Un pequeño recorrido A usted En forma rápida Mientras el gobernador Nos va hablando De todo lo que ha sido Esta inversión Y esta enorme inversión Para poder Llevar esta obra En realidad Después de 6 meses De un arduo Trabajo conjunto Muy buenas tardes Mi comandante presidente Desde acá Desde Ciudad Bolívar A nombre de este pueblo Que lo quiere tanto Y que lo espera Sin duda alguna Para seguir en la batalla Y en la lucha Por la dignificación De nuestro pueblo Hoy estamos acá Inaugurando prácticamente Todo el hospital Una inversión Muy grande Una inversión De más o menos 168 millones De bolívares fuertes Y estamos hablando De una emergencia Como bien lo decía La doctora La emergencia Más grande De Venezuela Entre pediátrica Y adulto Todo lo que ha significado Esta inversión Todo lo que conlleva Esta gran emergencia Bueno Estamos hablando De la recuperación Total del hospital Más grande Del suroriente De Venezuela Bueno Si mi comandante De esta forma Usted está viendo Todos los equipos De radiodiagnóstico Exclusivamente Para la emergencia Aquí nos acompaña También el director De salud Del Tamacuro Quien está con nosotros Acompañándonos Cuéntenos Cuál es su impresión Para este área occidental De esta emergencia Este es un hospital Que Estoy consternado Con los equipos De alta tecnología Tecnología de punta Y que no tiene nada Que enviarle A ningún hospital Del mundo Tanto el recurso humano Como la tecnología Que se está aplicando En este tipo de hospitales Bueno Mi comandante Y esto también No solamente Los recursos Que usted aprobó El año pasado Para poder Hacer esta infraestructura Sino todo el equipamiento Viene con el convenio China-Venezuela Nosotros Gracias al convenio China-Venezuela Hemos podido equipar Con tecnología de punta Todo este centro Ahora vamos a ver Que esta emergencia Cuenta con tres grandes Quirófanos Exclusivamente Para la emergencia Donde tienen Una dotación integral Vamos entrando Al área de quirófano Que es un área Estéril totalmente Que empieza a funcionar A partir de mañana Totalmente equipado Esta área quirúrgica Tiene en primera parte Un área de recuperación Esta área de recuperación Que tiene todo su equipo Y le vamos a dejar Al doctor España Que nos explique Las bondades De todo lo que está aquí Bueno Un saludo presidente Aquí estamos En una emergencia De verdad Fabulosa Tenemos aquí La sala de recuperación De anestesia Donde vienen los pacientes Una vez que se han intervenido Y dependiendo De su condición De regreso De la intervención Podemos ayudarlos Tanto en su parte Ventilatoria Como en su parte Cardiovascular Una vez que el paciente Se logre Establecer Su condición Posoperatoria Entonces Egresará Del área quirúrgica Pero En una situación Sumamente Estable Ya que esta es el área Donde vamos a hacer Ese tipo de procedimiento Bueno No solamente eso Podemos ver Que cada una de las camas De esta área Cuentan con unos ventiladores Portátiles En caso de que Cualquier paciente Requiera Ni Dios lo quiera Una pase a terapia intensiva Cuenta con todo Su equipamiento Que nos permite Darle Esa conducta Continua Entonces Vamos a pasar En forma inmediata A ver los quirófanos Uno solo Le vamos a enseñar Uno de los tres quirófanos Por razones de tiempo De todas maneras Usted nos dirá Posteriormente Si usted quiere ver Todos los quirófanos Pero aquí Vamos a preguntarle Y para eso Nos hemos traído No solamente Al equipo de acá Del estado Bolívar Sino a médicos Del hospital Universitario De Caracas Quienes Nos van a explicar Directamente Uno del hospital Universitario De Caracas Y el director Del hospital Vargas De Caracas Junto con el personal El excelente personal De aquí De Bolívar Para que nos den Sus impresiones Sobre este quirófano Y la dotación integral Con la que cuenta Buenas tardes Señor presidente Bueno uno como cirujano Necesita sentirse Orgulloso De la calidad De las instalaciones Que se están construyendo Actualmente Este es un quirófano De alta tecnología Contamos con Los equipamientos Que pueden existir Tenemos una máquina De anestesia De En la cual presenta Monitoreo De los signos vitales O los parámetros De signos vitales Necesarios Para un paciente Ser sometido a la anestesia Tenemos un equipo De laparoscopia O de cirugía Mínimamente invasiva Que se puede realizar En este tipo de pacientes Que ingresan por emergencia Igualmente Podemos contar Con un equipo De ARCO en C Que es un equipo De radiología dinámica Donde podemos realizar Estudios radiológicos A pacientes Intraoperatoriamente Y tomar las medidas Necesarias Para curar Ese paciente Y así sucesivamente Una serie de equipos Que son de Alta tecnología Pues que le va a dar Salud Al pueblo venezolano Gracias Con quirófanos así No habrá ningún paciente Que requiera Área quirúrgica Pasará de inmediato A tener Todas las posibilidades De salvar vidas Y de esta forma Tenemos dos quirófanos Más A mano derecha Pero vamos a pasar Rápidamente A continuar viendo Nuestras áreas De este hospital Porque este hospital No solamente Tiene los equipos Tiene áreas especiales Para pacientes En el área De emergencia Como nos encontramos En una zona De intoxicación Con insecticidas Tenemos salones Especiales Para hacer un baño Completo Y una desintoxicación De aquellos pacientes Que presenten Algún tipo de contaminación Por insecticidas Y son Se han creado Espacios especiales Para ese tipo de cosas Igualmente Acá vamos a pasar En forma inmediata A unas salas De aislamiento Que nos permiten A nosotros Ir viendo Aquí a las áreas Tenemos todo lo que es Dotación Todo lo que es el área Que no queremos pasar Que son depósitos Materiales También esta emergencia Cuenta con un laboratorio Completo Para hacer todos Sus exámenes Se aísla completamente Del resto del hospital Para poder hacerle Todos los exámenes A los pacientes Entonces vamos a pasar En forma inmediata Para que usted pueda ver Lo que es Esto Para que nosotros Podamos ver Lo que son Las salas de aislamiento Estas pequeñas salas Estas son Dos habitaciones Totalmente aisladas Para aquellos pacientes Que requieran aislamiento Vamos a ver La doctora La jefe del departamento De acá Nos va a explicar Rápidamente En qué consiste Estas salones Y las ventajas Buenas tardes Señor presidente Este es un área De aislamiento Para aquellos pacientes Que tengan enfermedades Infectocontagiosas Como hemos visto En estos últimos tiempos Hemos sufrido Los brotes H1N1 Y también Para aquellos pacientes Con meningococcemia Y de esta forma Este hospital Se sigue poniendo De punta Es un hospital Que puede brindar Para cualquier tipo De patología Puede darle Rápidamente Esa atención A el paciente Completo Ahora vamos a pasar A una Tenemos dos salas De observación Bien amplias Que nos permite Que esos pacientes Que requieren De 24 a 48 horas De observación Puedan estar Aquí Acompañándonos Vamos a ver Estas grandes salas De hospitalización Que Que está hablando El presidente Que estaremos En la sala Las salas De hospitalización Donde tenemos Este personal Hermoso Personal humano Y recurso humano De acá Bolivarense Que está aquí Prestando sus servicios Con humanidad Y con calor humano Para poderle dar A todos estos pacientes Que aquí se encuentran Una atención De excelencia Adelante Comandante Bien Excelente explicación La de la ministra Eugenia Sáder Excelente explicación Y estamos Estamos viendo La emergencia De ese gran hospital Ruiz y Paez ¿No? Esos hospitales Estaban Estaban hace Como hace 10 años Como estaban Hace 15, 20 años Los hospitales venezolanos Totalmente abandonados No tenían Ni presupuesto Pero ni para nada Lo mismo Las universidades Los liceos Las escuelas Porque bueno Era el estado Acabándose La república La red privada La república Acabándose Y estaba bueno Convirtiéndose En una especie De red privada Privatización De todo eso No recuerda Yo creo que No lo vivimos pues Y era un hospital Ese era como un caos Un infierno Ahora vamos Lo que tenemos que acelerar De nuevo Sobremarcha Esto gracias Al convenio con China Ya lo explicaba la ministra De nuevo caemos en el tema Las relaciones internacionales Nicolás ¿Verdad? En función De los objetivos nacionales Esto es parte del crédito De gran volumen Y largo plazo Estamos trayendo Miles y miles De equipos de China De lo mejor De la última tecnología E instalándolo En un nuevo sistema De hospitales Emergencia de adultos Mira todo lo que tiene Y la emergencia pediátrica Saludamos también A la primera dama De Estado Bolívar Por ahí vi que pasó Nidia Saludos Nidia Y a los niños Y a los nietos Al gobernador Y a todo el equipo De gobierno regional Bueno no tenemos Mucho tiempo Le doy el pase Para que nos muestren Algo más De esa maravilla Y nos despedimos Lamentablemente Por falta de tiempo Por esta tarde de hoy Adelante Mi querida Eugenia Gracias mi comandante Ahora desde el área De la emergencia pediátrica Donde dos futuros médicos Nos acompañan acá Un futuro médico Dentro de 20 años Y otro dentro de 14 años Que han pasado Estos días Completos Con nosotros Soñando Con lo que ellos Van a hacer En el futuro Y le tenían Un mensaje Muy corto De uno de ellos Dale mensaje Al presidente Gracias presidente Por este nuevo hospital Para los niños Y para todo el pueblo Para adelante Para adelante comandante Bueno y así Con la ilusión del futuro Y nuestros próximos médicos Vamos a recorrer rápidamente El área pediátrica En donde usted va a ver Unos consultorios hermosísimos Que ya están prestando servicio Desde hace una semana Acá a mano derecha Nosotros podemos ver Este consultorio Donde nos encontramos A la doctora Quien viene sacando Su consulta Excelente Acá un consultorio Totalmente adoptado Rápidamente doctora Menos de 10 segundos Agradeciendo grandiosamente Al señor presidente Por este gran hospital Que nos ha brindado Para toda la comunidad Muchas gracias Bueno y así Nuestro gobernador Nos va a ir hablando Mientras caminamos Para el área De hospitalización pediátrica Nos va a ir hablando Rápidamente De las inversiones Que tenemos Bueno La sala de nebulización Esta es una gran sala Donde la esposa Del gobernador Ha hecho gran ayuda Con todo el trabajo Con los niños Y niñas De este estado Con todo Su mundo De sonrisa Trabajando Con los niños Y en general Esta sala Que representa Para usted Esta emergencia Rápidamente ¿Cómo está Señor presidente? Desde aquí Del estado Bolívar Un gran saludo De toda esta gente Que hoy Por hoy Es beneficiada A través de este gobierno Revolucionario Aquí en Bolívar Hemos logrado Revolucionar la salud Como en todo nuestro país Muchas gracias Porque estas generaciones De relevo Van a encontrar Otra Venezuela Bueno Y esa otra Venezuela La estamos viendo La podemos tocar En estos momentos Nosotros estamos tocando La próxima Venezuela Con obras como esta Que podemos concluir Y dotar completamente Con equipos de trabajo Como estos Que tenemos aquí Que han trabajado Durante días Y noches En todo esto Para hacer realidad Estas obras En completo Esta emergencia También va a contar Con un salón De ecosonografía Para poder hacer Estudios A los niños Que requieran Con emergencia Y vamos a pasar A la sala De laboratorio Bueno aquí tenemos Las salas de laboratorio ¿Dónde está? Vamos Esta es la sala De hospitalización Que vamos caminando Hacia ella Porque como le decía Aquí los ambientes Son muy amplios Y no nos permiten Movilizarnos Aquí ya llegamos A una de las salas De pediatría Donde nosotros haremos Donde haremos una despedida Tenemos dos salas Tres salas De emergencia En emergencia Donde ya estamos Prestando servicios Como usted puede ver Y vamos a enseñarle A todo el pueblo Venezolano Como ya esta emergencia Pediátrica Está prestando Sus servicios A cabalidad Pacientes que vienen De todo el territorio A nivel De todo el territorio De Bolívar Que son trasladados A través de la Aereambulancia De la gobernación O vienen por sus Propios medios Aquí consiguen El calor humano Las medicinas Y unos servicios De calidad Como el que se merece El pueblo venezolano Gobernador Usted quería decirnos A otras horas Que hoy estamos Inaugurando Como la unidad De quemado 14 camas Para quemados Con los que abre Pero vamos a dejar Que el gobernador Nos hable De esas otras obras Que hemos avanzado Bien señor presidente Prácticamente El hospital Está siendo reconstruido En su totalidad Estamos hablando De que ya Incluso no solamente Para el pueblo general Sino para Para una población Importantísima Como son los trabajadores De Guayana Que mencionaban Una necesidad Porque aquí hubo En Guayana Una unidad de quemado Que a alguien Se le ocurrió cerrarla Y la cerraron Y punto A sabiendas De la necesidad De nuestros trabajadores Que bueno Que trabajan En situaciones Incluso de calores Intensos Y de situaciones Difíciles De alto riesgo Sin embargo Ahora nuestros trabajadores Y toda la población Cuenta con una Unidad de quemado Quiero decirle también Que este hospital Contaba Con apenas Dos quirófanos Que no funcionaban Muy bien Hoy en día Tiene 12 quirófanos Completamente nuevos Totalmente nuevos Entre ellos Un quirófano Un quirófano inteligente Por otra parte La unidad de perinatología Está totalmente nueva La unidad de microbiología Hemos reconstruido Todo el sistema eléctrico Del hospital Todo el sistema De aguas blancas Todo el sistema De aguas hervidas Todos los sistemas Del hospital Están reconstruidos En su totalidad Inclusive Las plantas de emergencia Así que Le estamos dando A nuestro pueblo Una Una Un Un hospital Prácticamente nuevo Además De un sistema De imaginología Completamente nuevo También para nuestro pueblo Bueno mi presidente Y aquí le damos Una sola muestra Una pequeña muestra De todo lo que tenemos Adelante comandante Muy bien Bueno nos despedimos Entonces de Bolívar Con esa maravillosa Replicación del gobernador Rangel La ministra Sader La primera dama Y a todos ustedes Médicos Médicas Personal del hospital Ruiz y Páez Y a todo el pueblo Del estado Bolívar Es maravilloso En verdad Como fue que dijo El doctor Estaba Consternado Consternado Orgulloso Y después dijo La doctor Fabuloso En verdad Doctor España Fabuloso Fabuloso Yo estaba recordando Mientras oía a Rangel Bueno Rangel Por eso es que tú Tienes que seguir siendo Gobernador Del estado Bolívar Entregado al trabajo Ahí están Obras son Amores Para que sigamos Trabajando juntos Los gobiernos locales Gobiernos estadales El poder popular Los trabajadores Los profesionales La unión nacional La juventud Los estudiantes Los campesinos Los productores Todos unidos Unidos Con nuestras diferencias La unidad Bueno En cuestión En términos de Los objetivos Nacionales Del proyecto nacional Que está aquí Aprobado por la gran mayoría De venezolanos y venezolanas Fíjense El artículo Siempre hay que recordar Estos artículos Es toda la constitución Pero El artículo 2 Venezuela Venezuela se constituye En un estado democrático Y social De derecho Y de justicia Que propugna Como valores superiores De su ordenamiento jurídico Y de su actuación La vida La libertad La justicia La igualdad La solidaridad La democracia La responsabilidad social Y en general La preeminencia De los derechos humanos La ética Y el pluralismo político Esto En el capitalismo Sería imposible Esto solo es posible En un proyecto Construyendo un proyecto Socialista Una sociedad Socialista Una economía Socialista Una sociedad Donde tengan eso Preminencia Esos valores superiores De la existencia humana Bueno Les pedimos entonces el pase Y seguiremos En las próximas semanas Los próximos meses Inaugurando Obras como esta Y además hospitales Totalmente nuevos Este año Si mal no recuerdo Tenemos 16 hospitales Nuevos No, no, no En este caso es ¿Cómo se llama? Reestructuración ¿Eh? ¿Eh? Injertos Injertos Son injertos Injertos Quedan como nuevos Prácticamente Quedan como nuevos Y estoy seguro Que todo el personal Que ahí trabaja También está En ese proceso De renovación espiritual De lo que es el servicio A nuestro pueblo A todos los que necesiten De atención allí Estoy seguro Que recibirán Atención esmerada Amorosa De calidad Empezando por lo humano Queda un pase Un pase por ahí Ustedes me trajeron También documentos ¿No? Sí No, papeles Papeles Y más papeles No es reunión de trabajo Porque es que me están regañando Que no trabaje Que descanse Señor Fidel Castro Dijo una señora Amárrelo allá Regáñelo Regáñelo Que no, que no descansa Este es una reunión De amigos Y bueno Y algunos papelitos Pues Ahora Aquí tengo también Unos recursos Que se han aprobado Para la adquisición De una finca Llamada Mafralex Y para crear Un centro técnico Productivo Socialista José Laurencio Silva Estos son Suelos Con mucho potencial Potenciarlo Bueno Esto se aprobó Y le coloqué aquí Otra vez Insisto en esto Aprobado Elías El injerto socialista El injerto Bueno Estudiantes de bolívares Así va, bueno, este va a ser un tramo, el tramo, ¿cómo se llama? Aéreo prácticamente, ¿no? Sí, tramo aéreo, un tramo. Ya cuando uno viene por la autopista Guarenas-Guatiri ya se ve que se están levantando estas bases, ¿no? Así va a ser el metro. En pocos años estará todo esto interconectado. Mira, aquí abajo está la interconexión Guarenas-1, Guarenas-2, Guatiri-1, Guatiri-2. Anoche aprobé todo esto. Me faltaba un detallito que ya lo aclaré con Elías por teléfono. Pero no solo es el metro Guarenas-Guatiri, no. Primero la línea 5 del metro de Caracas. Tramo zona rental, estación Miranda 2. Esto está en ejecución, está en ejecución. Vean ustedes aquí el gráfico. Esto va a unir la zona rental que está ahí en la Plaza Venezuela, ¿no? Va a pasar por Bello Monte ya. Por aquí se está, están, ¿cómo se llama? Las Topas y todo eso. Bello Monte, Las Mercedes, Tamanaco, son las estaciones. Chuao, Bello Campo y estación Miranda 2. Y de aquí es una de las cosas que aprobé, Jordani. Incorporar a este proyecto de la línea 5, el tramo que va de Miranda 2, muy cerca del Parque del Este, al frente prácticamente, hasta la estación Guaraira Repano, que va a ser la multimodal, donde se va a unir el metro de Caracas con el metro Caracas-Guarenas-Guatiri. Eso lo estoy aprobando, como una extensión, pues, del mismo proyecto. Ve, aquí está, fíjate. A ver, déjame ver dónde está el, todo esto lo rayé yo anoche, me estudié bastante. Aquí va a estar el área de la Carlota, dentro de la Carlota, en un ángulo va a estar una de las estaciones, pues. Aquí está, es aprobada la utilización. Hay que mover unos hangares, Rangel Silva, estudien bien esto, para, de eso se encarga el mismo, la misma empresa, ¿no? De mover los hangares que tenemos allí. Algunos hangares, no todos. Sobre todo estos, mira. Estos hangares hay que moverlos. El hangar Policía Metropolitana, o antes Policía Metropolitana, ahora Policía Nacional. El edificio del Comando de Apoyo Aéreo de la Guardia Nacional. El hangar número 1, Guardia Nacional. Y el edificio del Comando Aéreo de la Guardia Nacional. Todo esto se va a reubicar dentro de la misma base. Y van a ser instalaciones, pues, mucho más nuevas, modernas, ¿no? Saldremos todos ganando. Aquí está también aprobado. Bueno, he aprobado... He aprobado continuar con el financiamiento, Jorge. El financiamiento, especialmente es el BNDES de Brasil, una de las instituciones que está financiando, porque aquí está trabajando la empresa brasileña Odebrecht. ¿Ve? 1.310 millones de dólares es el financiamiento estimado para concluir la línea, el equipamiento, la línea 5 del Metro de Caracas. Va a ser uno de los metros más modernos y más... extenso del mundo, el Metro de Caracas, con todas estas conexiones. Además, toda la gran Caracas va a quedar conectada. Fíjate, también se aprobó los patios y talleres. La línea 5, la línea 2, línea 1. Nicolás, tú trabajaste ahí en el Metro, ¿no? Sí. Sí, pero fue como... En el Metrobús. En el Metrobús, correcto. No manejaste nunca el Metro, el Metro. No, el curso, pero no... El Autobús. Bueno. Bueno, fíjate cómo va a quedar esto. A ver... Aquí está, mira. Rapidito aquí. Esta es la estación Miranda 2, lo que les comentaba ahorita, ¿ves? Y aquí se va a extender por las estaciones Monte Cristo, Boleita, El Marqués, hasta Guadaira Repano. Y aquí en Guadaira Repano va a estar, como llaman la multimodal, no es que llaman, ¿no? El patio va a estar aquí y aquí se interconectará con el tramo suburbano Caracas-Guarenas-Guatire, que tendrá todas las estaciones. Miren, todas estas estaciones. Caucahuita, Ciudad Belén, Guarenas-1, Guarenas-2, Guatire-1 y Guatire-2. Y aquí conectaremos luego con el ferrocarril, que va a ir para oriente, por la costa. Todo eso va a ser una sola conexión. A ver, esto es lo mismo. Pero por aquí también aprobé algo muy importante. Ah, estos son los pilotes, mira, ¿ves? 12 metros de altura van a tener algunos de ellos. Miren, todo esto se está construyendo ya. ¿Ve? Aquí, en septiembre de 2012, ya tendremos 92 pilas elevadas. En mayo de 2012 se iniciarán los trabajos de construcción de vialidad de acceso. Todo eso lo aprobé una por una. ¿Eh? Hay que hacer vialidades complementarias para evitar el embotellamiento, que ya existe, ya es un problema serio ahí. Pero esto, esta es la solución, bueno, ideal al gran problema del tráfico. En estas, bueno, ciudades tan grandes como Caracas, Guarenas, Guatire, Los Teques, la gran Caracas, pues. Nunca, 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 un gobierno capitalista, ¿cómo invierte en esto? ¿Ah? Porque todo esto requiere subsidio. Todo esto requiere subsidio. A menos que tú liberes los precios y le cobres por montarse en el metro un ojo a la cara. ¿Ah? Entonces, el pueblo y los pobres, y hasta la clase media, no podría montarse en el metro. ¿Qué sentido tendría, pues? Lo mismo que, fíjate esto, esto va a ser muy importante, equipamiento, el metro Los Teques, también aprobé un conjunto de decisiones. Mira cómo va a quedar el metro Los Teques. Por ejemplo, aprobé algo que hace falta, fíjense. El metro Los Teques, hasta ahora está funcionando en estos 9,5 kilómetros de las adjuntas hasta estación Aliprimera. Este segundo tramo, o segunda línea, se está construyendo actualmente. ¿Eh? Esto se está perforando y se está construyendo actualmente. Pero luego vamos a hacer una tercera línea, que va a enlazar San Antonio de los Altos, ¿no se llama ahí? ¿Sí? Sí. Que es la línea verde, proyectada en verde, 19,5 kilómetros más, con la rinconada. ¿Ves? La vuelta. Con la vuelta completa, pues. Una circunvalación. Una circunvalación. Y después con estación Turberito, donde habrá patios y talleres, ahí en Turberito, que hay un espacio recuperado bien importante. Todo eso es una interconexión. Una, como dijo Jordani, una circunvalación. Recordé, circunvalación marina o marinita, ¿te acuerdas? ¡Oh, caracas! San Fernando Viruaca. ¿Eh? Una opinión, Jordani, sobre esto. Tú que eres experto en las obras estructurantes, ingeniero, ¿no eres tú? Tú eres ingeniero. Electricista. Ajá. No, fíjese, presidente. Yo creo que después de esta... Perdóname, el que está refrescando mucho su conocimiento de ingeniería electricista es Héctor Navarro. De las ecuaciones de Maxwell. Para todo ingeniero electricista es fundamental. Trabajando intensamente, saludamos a Héctor Navarro y a todos los trabajadores Corpolect. Por favor. No, fíjese, presidente. En el próximo plan 2013-2019, no hay duda que Venezuela tiene que dar un salto en toda la infraestructura, carreteras, vías, aeropuertos, puertos, trenes. Y esto, bueno, ya esto está un adelanto al próximo plan. Si me permite unos números de eso. Sí, por favor. Que nadie se asuste. La inversión para los próximos seis años, el plan 13-19, por lo menos van a ser entre 500 y 600 mil millones de dólares. Que es lo que se invirtió en lo social en estos años. Ahora, pero hay que reforzar, además de la parte de educación y salud, la parte de infraestructura. Y usted lo que está dando ahí es un aperitivo de lo que va a pasar en el próximo plan, presidente. Es cierto, estas son líneas estructurantes, estratégicas del plan, el segundo plan socialista. Yo estoy aprobando ya. Es verdad lo que tú has dicho, no me he dado cuenta de eso, fíjese. Entonces habrá que ir al ritmo de las aprobaciones, de los recursos, ya colocando en lo que llaman la flecha del tiempo, ¿verdad? Cerrando un ciclo y estamos abriendo ya el próximo ciclo, de los próximos seis años. También está otra propuesta de unir, fíjate, Nicolás, tú que conoces mucho aquí Caracas, de unir la rinconada con el zoológico. Sería una conexión que está propuesta. Muchos túneles, ¿no? La rinconada con el zoológico. Zoológico de Caricuado. Correcto, de Caricuado. Para terminar la circunvalación. También esta propuesta me parece muy buena, ¿ves? Una estación para la carretera vieja. La línea 1 del metro Los Teques no previó una estación para la carretera vieja Caracas-Los Teques. Y por ahí vive mucha gente, sobre todo gente pobre. Entonces no tiene cómo llegarle al metro, pues. Entonces aquí me están proponiendo, y hay un área, mira lo que dice aquí, el proyecto línea 1, no cuenta con una estación localizada a lo largo de los 9,5 kilómetros de la carretera vieja Caracas-Los Teques, que cubra las necesidades de sus pobladores, en su mayoría perteneciente a los estratos D y E. Se ha identificado un área donde se puede construir una nueva estación enclavada en la carretera vieja, colindante con los populosos barrios Ayacucho y El Nacional. La nueva estación permitirá descargar parte de la demanda que afronta la estación Alí Primera en el Tambor-Los Teques. Dicha estación podría denominarse Ayacucho, me gusta el nombre, por el barrio Ayacucho. Y con ella se podría cubrir la demanda de movilidad de los barrios Ayacucho, La Esperanza, Bertorelli, Cisneros 1, 2 y 3, y Senda, carretera vieja Caracas-Los Teques, así como los barrios El Nacional y Pan de Azúcar. La estación Ayacucho formaría parte del conjunto del patio y talleres a construirse en el sector El Chorrito. Lo he aprobado. Vamos a construir esa estación. Bueno, autorización para arranque la línea 3, la he dado. Arranquemos, arranquemos. Es la línea 3 a la que ya les explico. Bueno, todo esto está firmado. Después habrá que hacer un buen plan, Jorge, de difusión, ¿no? De difusión de todos los recursos. Un componente nacional de financiamiento que faltaba, lo aprobé de Fonden, 859.4 millones de bolívares, el componente nacional para el sistema Caracas-Guarenas-Guatire, porque hay un componente que es financiado por el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil. Aquí están también otros recursos para soluciones viales en Guarenas-Guatire, 28,9 millones de dólares y 321.2 millones de bolívares de Fonden. Bien, para lo que ya les dije, pues, si como vamos a trabajar sobre la autopista, hay que abrir unas vías alternas, bueno, para darle fluidez, ¿no? Al gran tráfico que circula por allí. Bueno. Metro Los Teques, ya lo dije, Conexión Zoológico-La Rinconada, Elías García Tuzén, aplicar máxima atención a estos proyectos, aprobado. Con un aplauso, pues. Esto es calidad de vida. Calidad de vida. Todo esto era calidad de vida. Pues mira lo que hemos... alimento. El pollo enorme que vimos. Tronco de pollo. Tronco. Tronco de pollo. Nicolás, dos kilos y medio. Dos kilos y medio de pollo. Pollo enorme, tronco de pollo. Luego vino la salud. Alimentación, salud, transporte público, además asequible, barato, cómodo, ecológico. Para solucionar, bueno, los graves problemas heredados de la anarquía, el crecimiento anárquico de la Caracas y la Gran Caracas, producto del siglo XX, producto del capitalismo y de la burguesía, que se cuidó muy bien de sus espacios, ¿no? Ah, tú ves qué bonito todo, ¿no? Grande, amplio y todo. Pero el pueblo, nada, un desastre, un caos lo que había en Caracas. Y en toda Venezuela. ¿Eh? Estamos... Venimos saliendo de ese caos y más nunca volveremos a ese caos capitalista. ¿Eh? Vivienda. Vivienda, la Gran Misión Vivienda. Felicitaciones de nuevo, Rafael Ramírez. Y a todo el equipo de la Gran Misión Vivienda. Ricardo Molina está esperando el pase con el general Ramón Viñas, director de la Comisión Presidencial de los Refugios Dignos. Laura Borges, vocera del refugio allá 23 de enero. Y Francisco Salazar también, vocero del refugio. Yané Márquez, vocera del refugio. Estas viviendas que vamos a ver, que están en plena construcción, allá en las fuentes, en el paraíso, parroquio del paraíso, un terreno que estaba ya abandonado, los rescatamos. Tremendos edificios que se van a comenzar a entregar de abril, las primeras viviendas, otras en mayo, otras en julio, son exclusivamente para nuestros compatriotas que están en refugio. En este caso, el refugio llamado Museo Histórico Militar, el otro refugio de Fuerte Tiuna, Escuelas Suboficiales, y el otro refugio es el Hotel Los Jazmines. Bueno, le damos el pase al ministro Ricardo Molina, allá en el paraíso. Adelante. Bien, presidente, buenas tardes. Un caluroso, efusivo saludo. Todos aquí muy contentos de verlo, con el ánimo, como siempre. Estamos acá esperando su retorno para continuar trabajando muy duro. Acá, en las fuentes, hoy estamos pasando revistas, haciendo una inspección del avance de la obra, porque según sus instrucciones, siguiendo las instrucciones suyas, nosotros implementamos dobles turnos, triples turnos, y trabajo los fines de semana. Y queríamos venir a las obras del plan de emergencia para asegurar que así fuera. Y efectivamente, esta mañana estuvimos dando una vuelta por las diferentes obras del plan de emergencia en Caracas, en la avenida Rúzbel, en la avenida Libertador, en Macarao, en San Martín, y en todas partes están trabajando. Hay que recalcar acá, presidente, esta obra es ejecutada por una gerencia técnica que trabaja de la mano con el Instituto Nacional de la Vivienda. No hay una empresa constructora, sino que es un equipo profesional que coordina la incorporación de las brigadas de construcción. Y en este caso, estamos incorporando brigadas de construcción con personal de los mismos refugios, de estos tres refugios que usted acaba de mencionar. El desarrollo de la obra, fíjese, hoy, que es domingo, pasadas las 5 de la tarde, están cerca de 60 trabajadores activos. Bueno, ahorita están todos acá esperando el pase para saludarlos. Vamos hasta allá para que veamos los muchachos que pararon temporalmente ellos, menos aquellos dos que están allá arriba, que no se quisieron bajar porque están precisamente trabajando en el desarrollo, en la construcción de la estructura. Acá van nueve edificios. Son 148 viviendas con 32 locales socioproductivos y ya el General Viña, desde la Copredic, tiene el trabajo adelantado para definir cuáles son las actividades que se van a adelantar en el marco y la coordinación de la Gran Misión Saber y Trabajo en todos estos espacios. Le voy a dar la palabra al General Viña para que le explique un poco, comandante, toda esta dinámica que hemos venido generando en todas las obras del plan de emergencia. Independencia y Patria Socialista, mi comandante en jefe. Ciertamente, como bien lo dice el Ministro Ricardo Molina, aquí, como usted lo ha dicho, aquí están asociados 148 familias de 3 refugios, uno en el Fuerte Tiuna, la Residencia de Suboficiales, otro en el Museo Histórico, y otro en el Hotel Los Azmines. Con esta entrega se vacían los 3 refugios, los cerramos definitivamente en julio y adicionalmente ya comenzamos la tarea de la creación del Comité Popular de Gestión, según que lo estipula la Ley de Emergencia de Vivienda, para entonces comenzar el trabajo de la integración de todas estas familias en un solo Comité Popular, para además definir el tema de los espacios socioproductivos, ver cuáles son las potencialidades de los compañeros en refugio, el Poder Popular en plena acción, definiendo con el gobierno cuál va a ser la tarea en los espacios socioproductivos y cómo vamos a organizarnos para la definición de cada una de las viviendas, de las viviendas dignas, y comenzar entonces el transitar del refugio al urbanismo para, bueno, el vivir viviendo la nueva vida que, por supuesto, usted nos ha guiado, nos ha liderado, y entonces es el trabajo conjunto gobierno revolucionario, Poder Popular, para lograr entonces esta mejor vida en estos espacios dignos, en este terreno ubicado en una excelente zona de la ciudad capital, una vida digna, mi comandante. Esto entonces es un trabajo coordinado, que vamos a tener en los próximos meses, para luego, finalmente, en las próximas entregas, la entrega que viene de 32 viviendas en abril, la próxima entrega que viene en mayo, y finalmente en julio, estos compatriotas, compañeros de los refugios, puedan entonces comenzar su nueva vida. Adelante, mi comandante jefe. Muy bien, muchas gracias, a nuestro querido compañero, el general Ramón Viña, Ricardo Molina. Bien, estamos viendo imágenes, bueno, de lo que era un patio abandonado, serán patios abandonados, ¿no? Solo les pido aceleración, eficiencia máxima. Vamos a darle la palabra a alguna de las voceras o voceros de los, de las familias que están en los refugios, y que ya, ellos ya tienen la certeza de que salen del refugio a su vivienda. Y ahí están viendo la vivienda, el terreno, la vivienda, que además, no les vamos a cobrar un centavo por el terreno, nada. Vayan a ver si en el capitalismo eso es posible. Además, la vivienda, ellos van a pagar en una parte, porque va a ser subsidiada, según la ley que nosotros mismos hicimos, en algunos casos, el subsidio llega hasta el 100%, cuando la familia vive todavía en situación de pobreza. Le damos el pase, pues, a alguno de los voceros, adelante, o voceras, adelante. Bueno, comandante, le vamos a dar la palabra a Janet Márquez, de El Refugio Los Jazmines. Janet, saluda al comandante. Le llamo Laura. Laura. Un saludo, mi comandante. Un saludo, revolucionario, y mil bendiciones de su pueblo que lo está esperando con ansia, mi presidente. Me siento orgullosa de tenerlo como presidente, y bueno, esto es una bendición de Dios de poder conversar con usted, mi presidente. Linda, un beso, y a ella, a tu familia, y a todos, a todos, a todos y a todas ahí en el refugio del Hotel Los Jazmines, en el refugio Residencia de Fuerte Tiuna, refugio Museo Histórico, y a todos, y todas, y todas las familias, porque todavía están en los refugios. Ustedes saben que yo estoy comprometido con ustedes, y conmigo todo el gobierno, y no ahorraremos esfuerzo ni recursos para cumplir nuestra palabra, en prioridad, con los refugiados y refugiadas. Pero luego, con todas, todas las familias que en Venezuela no tienen todavía vivienda propia, y que en el capitalismo no pudieran, pero ni soñar con vivienda digna y propia. El registro llegó a cuánto fue la gran misión vivienda, Yadira. Tres millones por allí. Tres millones, casi cuatro millones. Acuérdense que, recordemos que hay una buena cantidad de familias que están esperando un crédito, un aporte para mejorar la casa, cambiarle una parte, ampliarla, etcétera, ¿no? ¿Eh? Por eso tenemos que apurar por ese lado también, ¿no? Apurar por ese lado también. Y allí, bueno, el poder popular, ahí está Isis Ochoa, ha hecho una, bueno, como un milagro. Eso parece un milagro. ¿Ve? Ahora se está demostrando que, bueno, cuando el pueblo no solo quiere, sino cuando puede, otra vez, el concepto, la categoría del poder, el poder popular, no basta querer, hay que querer, pero hay que tener elementos para poder y para que el querer se convierta en poder, querer vivir, poder vivir. Este es un ejemplo clarito. Bueno, Janet, muchas gracias, Viña, Laura, Francisco, Molina, ¿qué más nos van a decir? Ahí están los trabajadores, algún trabajador, adelante. Sí, comandante, fíjense, un último comentario que creo que es importante. La tecnología constructiva que se está utilizando acá es compartida, digamos. Se hacen los pilotes y las fundaciones acá en obra, pero la estructura y los herramientas se están construyendo en fábrica y las piezas vienen de la fábrica a ser ensambladas acá. Ese trabajo lo están realizando obreros, carpinteros, herreros, profesionales que están todos aquí y todos saben que estamos en sobremarcha, todos saben que debemos trabajar dos turnos, tres turnos que debemos trabajar fines de semana para poder cumplir lo antes posible y nos hemos establecido como compromiso que el primer edificio debe estar el 30 de abril. Los primeros 32 apartamentos lo vamos a terminar el 30 de abril y tenemos todo para poder lograrlo. Acá con nosotros está Omar que es uno de los compañeros que forma parte de las brigadas de construcción y está en uno de los refugios. Adelante Omar. Buenas tardes, primero que nada un saludo revolucionario de parte de la juventud presidente. Yo soy un integrante de la obra aquí de que estamos haciendo aquí estamos trabajando aquí bueno yo tengo una semana aquí tengo trabajando una semana aquí bueno ahorita tengo segundo año pero con el favor de Dios voy a seguir estudiando para decir eso es una una carrera aquí yo soy obrero yo soy un obrero yo soy obrero aquí de la obra adelante comandante gracias Omar Omar que bonito que que espontaneidad ¿no? al expresar sus sentimientos soy un obrero pero voy a seguir estudiando bueno ya ser trabajador liberado te dignifica ya no eres un esclavo del capitalismo pero que bueno ese espíritu de superación trabajar luchar y bueno y estudiar y llevar adelante adelante el proyecto de vida individual colectivo ahí viene bueno ya comenzó la gran misión saber y trabajo chequeate a ver si Omar está inscrito en la gran misión porque pudiéramos incorporarlo y hacerlo ingeniero incluso constructor maestro de obra ingeniero trabajador técnico una carrera técnica un hombre joven la juventud que estudia la juventud que trabaja la juventud construyendo la patria nueva nos despedimos de ustedes allá yo me emociono mucho cuando veo estos resultados y me despido pues nos despedimos con un aplauso la gran misión viviendo Venezuela pero en verdad que es emocionante ver como avanzamos como avanzamos y como seguimos avanzando que nos dice el ministro vicepresidente Rafael Ramírez quien está al frente de esta gran misión que ha requerido un esfuerzo en verdad es comunal en verdad es comunal como sacamos nosotros todo este ámbito la vivienda de una fosa donde estábamos Rafael Ramírez gracias presidente bueno muy contento con con esta reunión con usted y las decisiones que está tomando y el impulso a nuestras grandes misiones quería solamente dar un dato a este momento tenemos concluidas para la meta del año 2012 de la meta del año 2012 de 200 mil viviendas tenemos concluidas 23 mil 176 viviendas nuestra gran misión sigue al ritmo importantísimo que usted le ha introducido para bueno resolver en el socialismo de forma estructural este asunto de la vivienda estamos trabajando lo que se está viendo ahí es muy importante porque Omar es parte de los mismos refugios y una política que hemos lanzado hacia los compañeros que están en situación de refugio es que ellos se incorporen en las brigadas de construcción ellos participen directamente de la construcción de la obra en la cual van a vivir entonces ha sido una orientación muy importante recuerde que estamos haciendo 23 mil 330 viviendas solamente en el distrito capital para el tema de nuestros refugiados y con la incorporación de ellos bueno vamos a garantizar que de manera directa ellos participen en la solución del problema como usted dice no se trata de acercar al poder sino transferir al poder al pueblo y eso es lo que está haciendo Rafael hace poco estaba viendo yo no sé en qué momento fue que transmitieron unas imágenes de la ciudad y una como eso sigue creciendo avanzando levantando esos edificios ahí donde ese era un montarascal y te acuerdas que era un cementerio Rangel Silva comentario señor general en jefe con un aplauso para la fuerza armada bolivariana revolucionaria socialista y chavista así es mi comandante en primer lugar traerle un saludo de todos los comandantes de los componentes los jefes de las regiones que han estado muy desplegados ejerciendo el liderazgo y atendiendo todas las necesidades de la fuerza armada presente porque cuando están ellos presentes usted está presente con ellos en cada uno de los cuarteles y en cada uno de los puntos de la geografía de nuestra querida patria y de igual manera de todos los soldados que integran la fuerza armada y bueno en efecto esos sectores donde está creciendo todos los días creo que crece un metro ahí los edificios tenemos una gran cantidad de edificios una gran cantidad de personas que están trabajando y eran espacios en donde estaban llenos de vehículos viejos de montes y bueno es el significado que tiene que esa fuerza armada que hace 23 años salió a las calles a dispararle al pueblo ahora está cediendo sus espacios para que el pueblo nazca dentro de esos espacios que eran negados a la fuerza armada y esa ha sido pues su política y ha sido su visión su ideología que no es desde ahora ha sido desde que éramos jóvenes oficiales cuando usted era oficial de planta que profesaban esas ideas y que gracias a Dios han sido posibles y las estamos ejecutando tenemos al pueblo en nuestros cuarteles y los tenemos con mucho amor con mucha alegría y con mucha dignidad de soldados venezolanos muy bien señor general y amigo y compañero de tantos años bueno ustedes saben yo lo que soy es un soldado un soldado feliz además soldado feliz bien gracias Rangel y desde aquí saludo a todos mis queridos camaradas de armas y gracias por su apoyo y gracias por la demostración que están dando junto a nuestro pueblo de solidez institucional de madurez y de entrega a la tarea a la tarea a la tarea aquí está señalada la fuerza armada bolivariana de Venezuela junto al pueblo siempre bien hablando de la vivienda de la vivienda para bueno hablando de la sobremarcha fíjate aquí me está pidiendo Rafael lo siguiente toda una exposición una cuenta que me están trayendo la asignación de recursos para la construcción de 163.574 viviendas estas no son las que están en marcha ahorita estas son otras que van a ser iniciadas en este año 2012 repito la cifra 163.574 nuevas viviendas que van a iniciarse ahora mismo en este año yo creo que al ritmo que vamos mira que la meta pudiéramos incluso no digamos nada todavía ¿no? pero como se va además la fábrica de cemento la fábrica de cabilla la fábrica de materiales la tecnología las nuevas tecnologías la participación popular etcétera todo eso va generando ¿cómo se dice matemáticamente eso? es una una avalancha pues ¿no? en positivo ¿eh? fíjate entonces voy a probar esto 16.814 millones de bolívares esto es solo para este año y además de esto 1.135 millones de dólares para estas viviendas 163.574 y aquí está bueno la discriminación y un libro de anexos que tiene ahí Erika ¿ve? en algunos casos ya estamos trabajando terrenos ¿no? sí tú tienes algunas fotos ahí de las que ¿eh? de las que se van a construir de estas ¿no? imágenes virtuales pero ¿dónde será esto? colinas de San Francisco en Yare por ejemplo estos son solo un ejemplo de algunas de de estas viviendas para las que estamos aprobando recursos esto es Yare también San Francisco de Yare bueno bien entonces vamos aquí fíjate primero suministro de edificios prefabricados para 20.000 viviendas a ser ubicados en los estados Anzuategui y Zulia aquí están las cantidades no voy a repetirla ¿no? aquí hay dólares 638 millones 50% del monto aprobado ¿de dónde se van a traer estos edificios prefabricados Rafael? eso se están trayendo con Melenco una empresa este china comandante ¿una empresa? china china correcto esto es para los estados Anzuategui y Zulia ustedes después explican esto con más detalles porque es mucha información después 797.2 millones de bolívares para edificaciones destinadas a servicios de salud educación y esparcimiento esto son edificaciones asociadas a los nuevos conjuntos habitacionales ¿verdad? exactamente luego recursos para 15.000 viviendas en el estado Lara sector Carorita municipio Iribarren a ser ejecutado por la empresa Ducolsa 1772 millones para 15.000 viviendas aprobado esto es el 50% de lo que estamos aprobando ¿no? sí claro será lo que se va a ejecutar este año sí así está 501 millones de bolívares 50% de la propuesta para equipamiento urbano del desarrollo anterior del estado Lara encaje legal todos estos recursos están asegurados y forman parte del fondo Simón Bolívar Simón Bolívar que es el fondo de la vivienda financiamiento público y también privado público y la banca pública la banca privada y otros recursos especiales que nosotros inyectamos pero aquí está incorporado el financiamiento público y privado repito para los estados Bolívar y del Tamacuro 3.326 viviendas se aprueban 276.5 millones de bolívares aprobado para el estado Bolívar 550 millones para el estado Bolívar 2.220 viviendas 10.080 viviendas ejecutadas por la empresa brasilera Consilux donde va a ser eso en varias partes del país aprobar la construcción de 10.080 viviendas aprobar la asignación de recursos para 5.000 viviendas infraestructura y urbanismo en diversas localidades 81 millones de dólares con cargo al fonden 348 millones de bolívares 2012 este FAO es el fondo de ahorro obligatorio de vivienda otro punto el número 6 recursos para 6.880 viviendas en el viñedo estado Anzuategui convenio Venezuela España 33 meses 137.9 millones de dólares fonden 363.5 millones de bolívares encaje legal número 7 recursos por 278.5 millones de dólares para 2012 para continuar 7.000 viviendas en Ciudad Caribe a ser ejecutada por la empresa Caisson Company convenio Venezuela Irán aprobado 8 8.844 millones de bolívares para ejecutar 73.700 viviendas del poder popular vean ustedes repito 8.844 millones de bolívares para ejecutar para construir 73.700 viviendas a nivel nacional que serán construidas directamente por el poder popular esto es encaje legal esto es parte del fondo Simón Bolívar para la vivienda la gran misión vivienda número 9 85.5 millones de bolívares para construir 600 apartamentos en el conjunto habitacional la bendición de Dios parroquia el Carmen municipio Simón Bolívar estado Anzuategui cartera hipotecaria aprobado número 10 25.6 millones de bolívares 180 viviendas desarrollo urbanístico la nueva juventud parroquia barinitas bellísima esa es la meseta del rosa ¿cómo se llama? del moromoy ahí existió la capital de Barina durante mucho tiempo después la mudaron porque los indios nos dejaban quietos los españoles ahí en esas montañas entonces tuvieron que bajar para allá para el río para la orilla del río en Barinitas cartera hipotecaria número 10 estaba recordándonos un amigo desde Barina por hablando con Rosa por comunicándose no una amiga de Rosa Virginia anécdota hace poca noche nos reíamos aquí pero a carcajada porque ella resulta que yo hablé de Danco hace una semana y Iván Mendoza que lo llamábamos Tarugo en Barina que tenían un conjunto con el cabello por aquí y entonces el amor en la luna y entonces allá estaban oyendo en Barina y entonces viene una amiga Rosa y le escribe que ese Tarugo es el tío de ella y entonces empiezan y yo le empiezo a mandar mensaje a ella dile que que será la vida de Fitón y entonces me responden allá Baudilio el papá de ella es Baudilio Baudilio hermano de Tarugo y de Trucutru 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 ¿qué tal Giovanni? ¿cómo está Trucutru? entonces los Mendoza y vecinos nosotros eso estamos hablando de los años 70 68 69 los 14 años los 15 años la primera novia Irene hola entonces entonces ya cuando pasan los años uno puede empezar a decir cosas ¿verdad? entonces 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 viene ¿cómo se llama tu amiga? María Baudilio María ella Baudilio como el papá Baudilio entonces le escriben y entonces Baudilio esta fue a buscar al papá allá estaba ella con el papá y yo aquí con mi hija y las dos comunicándose y los dos viejos que si se acuerdan de esto entonces viene Baudilio y me manda que dile que si se acuerda cuando fue echando pinta a un matrimonio en Barinita echando pinta al cadete primer año y yo si me acuerdo y esa fue la noche que iban a machetear Adán Adán mi hermano lo iban a machetear en Barinita por una mujer tuve yo que salí uniformado en defensa mi hermano Adán pero Adán era karateka si te acuerdas o sea le iban salió un tipo con un machete pero estaban bailando ahí entonces no sé por una mujer era por el amor de una mujer y yo como estaba uniformado salía a imponer yo era flaquito pero imponía ponía respeto no y además yo le dije a no sé qué mira búscame la pistola y que pistola ni que nada un simple recluta el primer año entonces la gente se asustó y no que tienen una pistola y se fueron eran unos señores campesinos pero estaban enamorando bailaban con una y yo si veía Adán con la otra y entonces empezaron a pelear y pelean por una peinilla compadre y señor y Adán no tenía sino ya ya búscame la peinilla pero con una peinilla de este tamaño un tres canales ese día casi machetean a mi hermano Adán bueno cuéntale después esto saldrá al aire hoy cuento de la adolescencia en Barina y en Marinita muy bien terminamos aquí 11 recursos por 186 186 oye el fonden se va a quedar sin recursos esta noche vamos a ver cuando hay 186.4 millones de bolívares para 1184 viviendas en el desarrollo ciudad socialista Belén Estado Miranda aprobado 61.8 millones de bolívares para 434 viviendas en el desarrollo jardines del Tocal municipio San Fernando oye hay que tirarle bastante apure apure siempre apure habanas del alto apure del alto apure camino real de mi canto vienen las fiestas en el Orsa no se las pierdan mire vienen las fiestas en el Orsa no se las pierdan mire usted se va por aquí Nicolás ayúdenme a sacar esa foto ahí 19 de marzo mañana es 12 de marzo cumpleaños mi hija María no digo cuánto Rosa no si decimos cuánto 32 años cumple María Gabriela Chávez Colmenares ella nació así como Rosa en esos años años luminosos años María pero el 12 cumple María 13, 14, 15 el 19 de marzo en el Orsa es la cosa ustedes se pueden ir por aquí miren y pasan por aquí por esta unidad recuperada por la revolución que es aquí dice el Ato el Cedral mire 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 nada más que aquí compadre mire ay Dios mío tiene un caballo mire mire esta garza mire esta es una garza mira la garza una garza blanca un minutito o es un garzón Nicolás este es un garzón en esta laguna que queda cerca de la barretera donde nace el río Matillure hay muchas boas no se acerquen mucho cierta precaución de verdad hay boas la boa con tríctor y en estos bosques salen unos pumas pero no hacen nada y más allá está la sabana y la esta es la bora ¿no? la bora Venezuela conocerla es tu destino quiero felicitar al ministro de turismo y a todo el equipo de turismo que va levantando el turismo pónme la imagen completa a ver compadre otra vez sabana del alto apure si usted es un poquito audaz bañese en esta laguna yo me bañé ahí en la barretera yo me bañaba en la barretera en la barretera hay una canción que grabó Eneas que dice de un horizonte perdido yo venía del alto apure viajando por la ribera ¿cómo es? y vi que el río Matillure depende de una laguna que llaman la barretera esta es la barretera bueno apure siempre es apure entonces aquí vamos a ver que obras son estas de apure chicos 434 porque están poquitas Nicolás ah Jordani hay un proyecto ahí yo quiero que hables con Carrizales otra vez y apuremos el aeropuerto San Fernando eso está atravesado en la parte más alta frente al río muy bello entonces la idea vieja es sacar el aeropuerto de allí ya parece que ah si se está trabajando y entonces convertir ese el actual aeropuerto en una tremenda urbanización frente a la pure al río con un boulevard y el puente acuerda que el puente es levadizo y lo sellaron hay que volverlo a ser levadizo se está haciendo ¿no? el puente marianieve cabrestero de leyenda el catire tú sabes ese cuento ¿no? ¿tú sabes quién era el catire marianieve? oye si hasta en doña bárbara rómulo gallego lo recoge y lo mete en doña bárbara pero fue un personaje real era un cabrestero pues que cruzaba el río llevando el ganado hay una canción de neas dedicada al catire marianieve al catire marianieve cabrestero de leyenda era un tremendo llanero llanero de esos se tiraban al río con caimán y todo yo también lo he hecho pero claro porque ya no hay casi caimanes ahora el que queda el que no provoca mira dicen que el caballo marianieve apartaba los caimanes con el pecho ustedes los que no son llaneros creen que eso es mentira es como garcía márquez que cumplió por cierto 85 años hace pocos días estuvimos aquí recordando los fidel y yo con mucho afecto y luego con santo que vino también por esos días pero el gabo le pregunta mire que el realismo mágico entonces él dice que es que en europa él habla de un río como el magdalena como el orinoco y nadie le cree entonces yo hablo del caimán patrullero de 40 metros y nadie me cree y otro caimán de la laguna de Santa Elena allá al sur del Arauca al sur del caño del caño caribe que le salió una palmera en el lomo al caimán y él navega y la palmera va moviéndose por supuesto va navegando esa laguna está encantada cuando uno se antes de meterse a esa laguna la laguna el término o Santa Elena hay que hacer una oración para que la laguna no se lo trague a uno porque ella es encantada y te traga si no te sabe la oración son cuentos de los caminos hay que creer en eso también entonces aprobado para Ciudad Socialista Belén 186.4 para San Fernando de Apure 61.8 millones de bolívares para 434 millones perdón 434 viviendas allá en los jardines del Tocal San Fernando de Apure correcto 13 345 millones de bolívares para urbanismo urbanismo del anterior conjunto en Apure 1540 apartamentos ubicados en municipio Simón Bolívar en Yare eso fue lo que mostramos ahí pagadero con coque cuéntame rápido Rafael eso es con Brasil ¿no? no perdón en esta oportunidad es una empresa italiana y tenemos también acuedos con Turquía y vamos a seguir convirtiendo el coque en vivienda pues entonces ese es el coque de la faz del orinoco que sale del proceso de mejoramiento como nosotros estamos inventando mecanismos de financiamiento de pago de cooperación empresas que vienen construyen traen tecnología traen inversión y le pagamos con coque el caso brasileño que estamos pagando es con a una empresa brasileña a Braskem no es que le estamos firmamos un convenio para pagar con con la nafta con la nafta inversiones que se van a pagar con nafta ¿ve? y en último lugar por ahora 15 2.657 millones de bolívares estoy aprobando para 18.650 millones perdón 18.650 viviendas a nivel nacional eso lo construye ¿quién en este caso Rafael? estos son ejecutores nacionales ajá Rafael Ramírez firmado bueno aprobado pues con un aplauso vivienda vivienda para vivir viviendo para vivir viviendo que alegría me da a mí cuando veo las ferias de alimentación y aquellos alimentos de calidad y bien barato las ferias de mi casa bien equipada tremendas neveras cocinas televisores y los pobres y los sectores populares la clase media también comprando lo que no pudieran comprar en el marco de una economía capitalista y menos la rentística petrolera signada por la especulación bueno aprobado Nicolás encárgate ahí con Erika bueno estamos casi terminando tenemos ya dos horas por aquí tengo rápidamente acá esto lo aprobé también un crédito adicional esto es muy importante también Yadira 187.9 millones de bolívares de la tesorería nacional aprobé anoche para masificación y alto rendimiento de deportes mira esto es para un conjunto de eventos de este año por ejemplo festival de deportes urbanos en varios estados del país Tachira, Zulia, Lara, Carabobo, Miranda y Nueva Esparta simultánea de ajedrez en todos los estados se aprobaron dos millones y pico casi tres millones maratones en todos los estados dos punto seis millones festival deportivo de educación especial doscientos noventa y un mil décimo cuarto juego deportivo estudiantil en todos los estados ochenta y tres millones liga deportiva estudiantil Samuel Robinson en todos los estados cincuenta y un millones juego deportivo estudiantil universitario diecisiete millones juegos nacionales en arena y playa Vargas y Carabobo once millones décimo quinto campeonato iberoamericano de atletismo Venezuela está repuntando en atletismo también en Aragua siete millones participación de nuestros atletas en los juegos suramericanos estudiantil de Río Janeiro Brasil once punto dos millones entonces aprobado tesorería nacional aquí aprobé también la adquisición forzosa de los bienes muebles e inmuebles y bienhechurías de un lote de terreno denominado La Salina Puerto Cabello para la ejecución de la obra nueva terminal de contenedores de Puerto Cabello decreto y todo firmado publiquenlo de inmediato y bueno y los recursos para cancelar bueno lo que cuesta esa bienhechuría un plan de mantenimiento mayor para el teleférico Guaraira Repano está con el Ministerio de Cultura aprobado este es un turismo perdón turismo aquí está ellos ellos tienen los recursos es para un mantenimiento mayor al Guaraira Repano aprobado bueno terminó aquí el papeleo Nicolás que nos dice sobre el tema social Yadira las grandes misiones sociales como va todo Yadira Córdoba si presidente bueno en primer lugar traerles saludos afectuosos de los compañeros y compañeros del gabinete social le mandan todo su amor y toda su expectativa por el regreso nosotros vamos avanzando esta semana tenemos previsto iniciar el tercer momento de las dos grandes misiones tercer momento el tercer momento el primer momento fue el registro el segundo momento la verificación casa por casa que están dando que es que continúa hasta mayo y ahora simultáneamente estaríamos comenzando lo que significa el acompañamiento que nos permite planificar lo que sería la salida el salto que debe que debe dar la familia para salir de la situación de pobreza cómo hacer que las madres comiencen a participar en proyectos socioproductivos cómo retornan a la educación en los lugares donde nos encontramos familias que han dejado la educación o grupos de la familia cómo garantizamos la atención a las personas con discapacidad que todavía no hayan sido atendidas directamente por la misión José Gregorio Hernández de manera que es un plan que se hace casa por casa con un despliegue en todo el país para lo cual estaremos realizando un taller a finales de esta semana con los cuartetos y los equipos que juramentamos la semana pasada que se incorporan a los cuartetos para fortalecer ese trabajo casa por casa bueno gracias yo agradezco mucho esos saludos se los retribuyo se los devuelvo con todo el corazón y además mi agradecimiento mi reconocimiento porque sé que están ustedes haciendo un esfuerzo grande grande solo les pido a todos y a todas cuiden la salud cuiden la salud chequeo permanente porque en verdad que esa dinámica siempre Jordani me lo viene diciendo hace tiempo hace muchos años me dice recuerde que esto es un maratón no son 100 metros planos y hay que recordarlo y bueno y avanzando en todas estas grandes misiones sociales por ahí estaba recordando que tenemos una gran misión que está en preparativo que es la gran misión seguridad que fue anunciada estoy seguro que Elías Tarela Isami Jordani ayúdenme con la planificación de esa gran misión la articulación de muchas cosas que ya estamos haciendo para en la lucha contra la inseguridad la lucha contra el crimen la lucha contra el AMPA todo eso producto de los fenómenos de las desviaciones sociales del capitalismo la degeneración social la pérdida de los valores etcétera bueno lo social lo social lo mismo la gran misión saber y trabajo no olvidemos que todas estas grandes misiones claro la burguesía dice que no que esto es una irresponsabilidad que estamos regalando la plata votando la plata que esto es para que Chávez busque votos y no está buscando votos no ellos son los que andan desesperados parece por ahí no buscando votos donde no van a conseguir más no van a conseguir más la revolución va a seguir creciendo en todos los sentidos también en el electoral ahora no olvidemos que la esencia de estas grandes misiones como dice la ministra vicepresidenta Yadira en amor mayor hijos y hijas de Venezuela saber y trabajo Venezuela vivienda Venezuela y todas pues son como como un puente como un tránsito rumbo bueno a esa sociedad bueno socialista a esa sociedad de iguales de incluidos donde vivamos todos en condiciones de igualdad puentes tránsito camino que vamos construyendo bueno dadme un punto de apoyo dijo Arquímedo ¿no fue? y moveremos al mundo esto es para los pobres los más necesitados un punto dos puntos tres puntos de apoyo todo lo que podamos darle como apoyo y ellos que se dan su gran apoyo su propio apoyo ¿qué nos dice brevemente Ricardo Menéndez vicepresidente? de lo económico productivo sobre el tema de la gran misión saber y trabajo si comandante efectivamente la gran misión saber y trabajo ha venido avanzando en todos los frentes hemos venido ya al tema del registro la semana que viene el sábado próximo del 17 de abril de marzo perdón al primero de abril concluiremos la tercera y última oleada en el centro en el oriente y en el sur del país eso será el sábado próximo el día de mañana arrancamos lo que es la primera fase de la formación masiva esto es un tema sumamente importante porque el día de hoy domingo está concluyendo la primera de las partes de la formación de formadores con cerca de 770 compañeros que ya el día de mañana se incorporan con la primera oleada de formación masiva es decir aquellos compañeros que vienen de Caracas Miranda y Vargas ya han sido empezado a ser llamados está toda una sala situacional llamándolos por vía telefónica y ya el día de mañana se incorpora el primero de los grupos y adicionalmente hemos venido trabajando en los otros frentes que usted nos ha instruido que tiene que ver con las nuevas leyes el nuevo marco jurídico e institucional así como las nuevas unidades productivas de términos de injerto es decir que los cuatro vértices que usted nos instruyó el registro la formación el cambio del marco jurídico institucional y el nuevo modelo socioproductivo han estado avanzando de manera simultánea con los hitos que usted nos ha estado planteando muchas gracias muchas gracias Ricardo adelante adelante todos los campamentos y todo esto y la fuerza armada y el poder popular que nos dice ISIS poder popular eso sin el pueblo no hay nada con el pueblo todo sin el pueblo nada ISIS Ochoa si comandante este ha sido bueno un proceso que ha potenciado toda esa capacidad de trabajar en conjunto estado pueblo organizado un modelo de gestión una manera de operar de la que todos estamos aprendiendo y nosotros bueno tenemos la tarea de potenciar toda esa cualidad algunos comentarios estamos trabajando en 300 proyectos productivos de escala comunal que usted aprobaba el 2 de febrero pasado ya esta semana comienzan 39 actividad productiva para generar el encadenamiento a escala comunal y también informarle que con la gran misión vivienda de Venezuela en esta fase donde ya hemos adquirido más madurez y más experiencia vamos a innovar no solamente con viviendas unifamiliares sino que también vamos a experimentar con algunas viviendas multifamiliares comandante de hasta 3 pisos con esta tecnología que se está haciendo de los perfiles metálicos entonces es también una innovación de tecnología aprovechando toda esa cualidad y esa potencialidad así que bueno seguimos acumulando para que el pueblo realmente pueda garantizar la construcción del estado comunal el estado comunal el estado social de derecho y de justicia ¿ves? y Erika que nos dice Erika Farías bueno comandante en cada uno de estos actos primero la alegría y la felicidad que sentimos como pueblo y como luchadores bueno de ver su recuperación como va y bueno toda esa fuerza que usted nos imprime al espíritu y a la alegría y al amor entre usted y nuestro pueblo y bueno nosotros ahí en el medio ayudando y muy contentos de todas estas obras porque estos son logros de la revolución logros de nuestro pueblo logros suyos como líder de nuestro proceso revolucionario y son además aliento y esperanza para otros pueblos que están luchando por la libertad y por superar y erradicar la pobreza pues este es una bendición de nuestra revolución que hoy está efectivamente liberando todas las fuerzas productivas que hay en nuestro país fuerzas productivas liberando y las fuerzas espirituales las fuerzas morales el poderío nacional y el teniente Escalona ¿qué nos dice? Escalona Fidel vino hace poco por ahí y le dije Escalona ¿dónde está la guitarra? Escalona a ver comentario el primer teniente Escalona Bueno mi comandante particularmente pienso que nosotros los jóvenes hoy día tenemos la gran oportunidad de ver renacer a nuestro país particularmente yo tuve la oportunidad hace como un mes aproximadamente de sentarme con el doctor Jordani en su despacho y duramos hablando como unos 20 minutos y él me coseció un libro que se llama Transición hacia el socialismo El socialismo una de las cosas más impactantes que allí explicaba sencillamente decía que mientras haya pobre el capitalismo significa que es un sistema sencillamente erróneo no va a funcionar nosotros nosotros los jóvenes observamos como como ha venido progresando nuestro país como potencia y de verdad que es bastante impactante la oportunidad que nosotros hemos tenido históricamente y hacia allá vamos hacia el socialismo particularmente nosotros la juventud hacia allá vamos hacia el socialismo y veremos una patria bella y una patria hermosa para nuestros hijos muchas gracias Escalona muy bien son las nuevas generaciones de de nuestros oficiales nuestra fuerza armada bueno miren gracias Escalona Escalona de por allá de Biscocuy Biscocuy en la montaña arriba de portuguesa fíjate lo que yo hace años escribí aquí hablando del poder popular estamos hablando Isi Escalona hablando del poder político porque dice aquí hay una frase de Carlos Marx página 17 de la introducción dice Marx esperaba que el proceso continuase de manera que y citan a Marx lo cita Mesaro esta es la introducción que hace Mesaro a la edición latinoamericana los retos históricos que encara el movimiento socialista dice Marx la clase obrera sustituirá en el curso de su desarrollo la antigua sociedad civil por una sociedad que excluirá las clases y su antagonismo y ya no existirá poder político propiamente dicho puesto que él es precisamente la expresión oficial del antagonismo en la sociedad civil y yo en mis humildes pensamientos y reflexiones anoté aquí esto el poder político escribí por aquí se transforma en poder social y la flecha para acá porque no me cabía aquí poder social poder obrero poder estudiantil juvenil poder productivo poder campesino consejo del poder popular esto tiene varios años estas lecturas reflexiones poder militar el poder nacional el poderío nacional por eso es que el país un país primero tiene que ser independiente caminar con sus propios pies y luego ir recuperando su poderío bueno o construyéndolo porque se recupera lo que se tuvo Venezuela nunca tuvo su propio poderío en verdad nunca yo les comentaba a Fidel Antier que Simón Bolívar cuando regresó del sur del continente y llegó a Caracas en 1827 trató de comenzar a gobernar fue cuando fundó la universidad central los estatutos universitarios y convocó una reunión de expertos en ferrocarriles en Caracas y vinieron varios expertos uno de ellos muy famoso de Londres Bolívar tenía ya planes de desarrollo pero que se hundió se hundió y al final terminó como lamentablemente terminó Fidel decía Antier cuando yo le comentaba esto Chávez no se podía más en ese tiempo no se podía más Bolívar era un adelantado imagínate Bolívar convocando ferrocarriles y hundiéndose la patria imagínate Bolívar escribiéndole a Sucre y a Paez desde allá del sur que si la España no aceptaba no reconocía a Venezuela como república habría que llevar la guerra a la propia península ibérica imagínate tú en verdad nuestro padre era un adelantado pensó adelante hizo lo que tenía que hacer con su pueblo pero él pensó adelante el futuro hoy estamos construyendo ese futuro cuidémoslo apuntalándonos en el gran pasado heroico que tenemos en el padre Bolívar y nuestro pueblo el pueblo Bolívar bien estamos terminando gracias por este obsequio que me trajo Erika ¿no fue? perdón Isis un buen libro de Helman esto de presentado allá en la feria del libro ¿no? el gran poeta argentino Juan Helman miradas voy a disfrutarlo y Rangel Silva me trajo unas notas del querido general Vladimir Padrino Padrino López espero que siga recuperándote Padrino buena salud ¿no? y esta niña mira que belleza Dayana Dayani Fernández mira a ver rojo rojito ¿ah? es una boina y aquí está la foto de ella ¿qué te pasa? mira además mira con qué estilo mira ¿ve? ajá y por aquí tiene que haber escrito algo bonito ajá mira ¿ve? bien derechito querido presidente quiero que te mejore y que Dios te dé más salud y que llegues a Bolívar mucho mejor te queremos de Dayanis al presidente Hugo Chávez Fría que lindo Dios te bendiga muchachita te prometo que seguiré mejorándome y estaré con ustedes construyendo mira mira ajá Estefany mira el dibujo que hizo Estefany ven pronto ven pronto mira ojalá te cures pronto te quiero es para ti aguara estrella y todo me han llegado dibujitos los niños los niños los niños lo más puro lo más bello es Dios hecho carne para mí un niño una niña que inocencia bueno bien terminamos entonces este programa se transmitirá son las 6 de la tarde en La Habana en Caracas esta noche a que hora Teresita habrá tiempo a las 8 de la noche como dice Zaratustra yo estoy consciente que he iniciado así dice Zaratustra mi más larga y empinada caminata en esa larga y empinada caminata como dice Galeano demostraremos lo que somos crecernos ante la adversidad crecernos en colectivo y yo aquí en mi individualidad en mi ente en mi ser con mis hijas con mi hijo mis nietos mis viejas mis viejos mi familia y toda esta gente tan querida y que tanto me quiere y junto a ustedes pueblo amado crecernos ante la adversidad superar las dificultades y seguir remontando la cuesta como dijimos un día rumbo al chimborazo ahora en el corto plazo rumbo a la gran batalla de Carabobo el 7 de octubre he visto al partido socialista desplegado la juventud del partido desplegada los partidos revolucionarios los movimientos sociales vamos vamos asegurando la paz la estabilidad del país con mucho amor con mucha inteligencia mucha capacidad mucha unidad mucho despliegue que las fuerzas adversarias no puedan con nosotros ni vencernos pero ni en la calle ni en las urnas ni en ninguna parte ellos son la antipatria no tienen proyecto lo esconden porque les da pena decirlo es impresentable su proyecto lo esconden nosotros no nosotros somos transparentes aquí está nuestro proyecto aquí está escrito escrito y lo estamos desarrollando delante de todo el país y con el país y con el pueblo Dios mediante el próximo domingo esta tarde ya yo estaré en Caracas en Venezuela en la patria aquella patria venezolana hasta la victoria siempre viviremos y venceremos muchas gracias muchas gracias compañero gracias compañero gracias